Oficinas en el Grupo de Carranza 2495, Piso Colonia República, transmitiendo desde la zona bonita de Santillo, 24 horas de mucho radio, con 50 mil watts de poder, esta es la líder de la banda, la reina 100.9 FM, la que manda, y seguirá mandando. Tacos Checo, presentan, desde los tiempos más remotos, lo desconocido siempre nos ha inquietado, la reina 100.9 FM presenta, en vivo, quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos. Cuidado, ya está aquí Santiago Segovia, en vivo. Tengo en la vía telefónica a Felipe, Felipe buenas noches, que tal, como estamos? Sí, muy buenas noches. Hace un momento Felipe me comentaba, me decía, oye, pásame el número de cabina para contarte algo, me llamó mucho la atención que me decías, algo que me marcó, algo que ha marcado mi vida. Así es, mira, seguramente. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué fue eso que sucedió? Seguramente a lo mejor la gente habla y cuenta historias que le han platicado algo. Yo te voy a platicar algo que pasó hace dos años en la sierra de la ciudad de Parra. Ok. Tengo familiares, ahí son cazadores. Ajá. Hace dos años por ahí estuvimos, como cada diciembre, fuimos a, en cacería. Sí, era una noche, como te comentaba, casualmente había luna llena, nos encontramos aproximadamente entre 270 y 300 kilómetros dentro, estábamos muy adentro de la sierra. Muy, muy retirados, ahora sí que lo que viene siendo el Pueblo Mágico de Parras. Exactamente, sobre la sierra, entonces, yo creo que estábamos, este, es regularmente donde siempre utilizamos la misma ruta, sin embargo, estábamos un poco más adentro. Ahí la luz de la luna es clara, muy, muy clara, ahí puede ver su propia sombra. Eran 3, 3 de la mañana, cuando al fondo de un barranco vayamos lumbre. Nos percatamos y nos sorprendimos, pues, ¿cómo puede lumbre? Pues, ¿quién puede hacer esta lumbre a esta hora, 3 de la mañana? Y claro que a las 3 de la mañana estamos en la sierra de una temperatura de 2 grados, 1 grado, muy, muy frío. Nosotros contábamos con nuestro equipo completo, lo que eran, bueno, no había señal de celular, solamente nos describía lo que era la hora, es por eso que te afirmo y te digo exactamente la hora que estábamos, 3, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y empezamos a ver, era fuego, veíamos cómo empezaba a dar vuelta en círculos ese fuego, y nos dio un poco de temor, era algo que no era lógico que estuviera ahí. ¿Tú estabas con quién, con algún tío o este...? Dos tíos, dos primos. Dos tíos, dos primos. ¿Qué decían los tíos? No, pues, ellos tienen muchos años de experiencia en cacería, han estado cada año, yo creo que tienen más de 20 años de cacería y nunca había visto algo similar. ¿Nunca había visto algo parecido? Así es. Era algo, este, que es sorprendente. Yo tampoco, nunca me esperé ver fuego, ahí empezó a dar círculos ese fuego. Eran varios puntos de fuego. Al principio era un fuego, una sola, digamos, una sola llama, y después fueron vuelas de fuego. Sin embargo, nosotros llevamos nuestras lámparas, para ser exactos, lámparas de LED, y siendo las 3.3 de la mañana, empezaron a fallar las lámparas. Se escuchaba una historia de las películas, ¿no? De Hollywood, que empiezan a fallar. Yo, fíjate que eso, mucha gente dice, oye, ¿cómo pasa esto? Yo lo comento en investigaciones. Efectos de película de terror, ¿verdad? De bajo presupuesto, que empiezan a fallar las cosas. Increíble que parezca, pero esto sucede. Así es. Lo que he escuchado, después de todo esto que ha pasado, es algo así. Hay una interferencia electromagnética, que es, este, en cuestión de, al parecer, hay ciertos, bueno, lo que he escuchado de espíritus, hace algún tipo de interferencia con las señales. Es por eso que fallan los aparatos electrónicos, o todo eso. Es por la presencia ahí. Entonces, se alimentan de este tipo de energías. Exactamente. Entonces, se empezó a fallar las lámparas, y se detuvo el fuego por completo. Estaban en círculos, como te digo, en puntos, pero estábamos a una distancia muy grande. Ok. Entonces, este empieza a correr el fuego, es como si cada quien tuviera, este, no sé, una antorcha, para que me entiendas. Ajá. Y empieza a dispersarse el fuego, y ahí nos preocupamos, dijimos, esto no es un incendio, ¿no? Entonces, escucho un grito muy, muy fuerte, y no tienes idea. Este, allí fue donde nos pasmó. O sea, yo volteé a ver la cara de mis primos, mis tíos, y no tienes ni idea de la cara que pusieron ellos. Fue, casi veo sus ojos, casi en blanco. Fue un shock. Tuvimos con un grito tan fuerte, y en el cañón se escucha todo, desde los oídos de los coyotes, lo que hay de los animales. Me contamos que ustedes están en la parte alta de este cañón. Así es. Y es donde empiezan a ver, en la parte de abajo, cómo... Exactamente, en la parte de abajo, este tipo de fuego, empezamos a buscar un incendio en el inicio. Que como si tuviera vida propia este fuego, se movía de un lado para otro, como decías tú, como si alguien corriera con antorchas. Exactamente. Al momento en que empiezan a correr, escuchamos un estrono muy fuerte, y fue un grito impresionante, como te comento. Entonces, nosotros lo que hicimos, empezaron a ver las lámparas, se apagaron, y empezamos a gritarse entre nosotros, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame la mano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El grito era de una mujer. De una mujer, así es. Entonces, en lo que prendía, apagaba lo que era la linterna, se apagaban por completo. ¿Dónde estás? ¿Aquí estamos? Sí había luz, no te digo que no, si había luz, si nos podíamos ver. Así es, acércate, algo está bien, decíste, amigo. Entonces, nosotros estábamos sobre una veredita, que digo, cada año por ahí, transitamos, y nosotros conocemos esa ruta. Así es. Volvimos a escuchar por segunda vez el grito, y en lo que escuchamos el grito fue un viento de abajo hacia arriba, que fue noticia impresionante. Yo traía un gorrito, era de noche el gorrito, y salió volando. ¿Qué pasó? No lo sé. Entonces, en la luz de la luna, vimos como una sombra de una persona de dos metros y medio, casi tres, venía corriendo hacia nosotros, de donde está encontrado el fuego, hacia nosotros. Y de verdad, fue una experiencia, nosotros vimos como venía hacia nosotros esa sombra, nada más. ¿Qué hicieron, Felipe, en ese momento? Nos metimos, bueno, los que fueron, los dos primos y yo, nos metimos en un área donde eran puras espinas, tipo, se llaman, se enredan, no, maromas. Ok. Nos metimos allí, pues pasamos, entonces, lo que fueron mis dos tíos, las dos personas que no habían entrado ahí con nosotros, ellos subieron todavía un poquito más arriba del cañón, corriendo también con miedo. O sea, en el momento de, yo estaba agazapado igual que con mis primos, y en el momento yo, lo único que recuerdo, digo, ha marcado mi vida, es que levanto mi rostro a media altura, yo estaba en el piso, tenía mi cara en el piso, con miedo, temblando, rezando, ¿verdad? Y levanto y veo una mujer vestida de negro de dos metros y medio, dos metros veinte. Caray. Es impresionante. No veo su rostro, no veo su rostro, la veo cubierta como una gabardina negra. Lo que veo son partes de sus pies solamente, de donde te queda la gabardina, era descalza la persona, y sus pies eran, o sea, finos, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no eran pies de hombres, uno conoce los pies de hombres más toscos, más robustos, y empiezan a palpitar lo que viene siendo la linterna. Es de la manera que yo puedo observar esos pies, y volteo hacia arriba y es una mujer. Creo yo que era una mujer, por los pies, eran unos pies muy finos, muy blancos. Más estilizados, más delgados, más... Exactamente. Y veo, digo, es un tamaño impresionante, dos veinte, dos y medio, es algo impresionante. Y no, pues yo recuerdo que, como decimos que yo, quedamos en las espinas, ¿sabes? Y yo me recuerdo que amanecí en la mañana y mismo dentro de las espinas. No sé qué pasó durante ahí, yo creo que con mucho miedo, no sé si me desmayé, si quedamos en show. No sé, todos, por lo menos yo y mis dos primos nos quedamos en show cuando vimos eso. Y te digo, es algo, después de eso, pues todos tuvimos problemas en cuestión de... Uno de mis tíos falleció, uno de mis primos falleció, de los que andaban ahí, por la situación en eso del miedo que les entró, a los dos les entró azúcar por el susto. Y desde ahí fueron decayendo y ellos murieron, ahorita se encuentran un tío en el hospital, también muy malo, de los dos tíos que andaban por ahí. Y pues yo también he presentado algunos problemas también, enfermedades, por cuestiones del miedo, también se me quiso desencadenar azúcar y cosas así, ¿no? Este, Felipe, después de eso, ¿no se barrieron de susto, como dicen las personas? Sí, ahí en Parras, ahí en un barrio de, se llama La Hacienda, por ahí, y ahí había una persona que iba a estar con pirul y cosas así, ¿no? Yo realmente antes no creía en este tipo de cosas. Así es, Felipe, ¿qué comentaban las personas de Parras? ¿Qué decían? Porque, decías, todos estos caminos eran conocidos por tus tíos, más de 20 años, como una tradición, ¿no?, de ir de cacería en diciembre, y nunca se habían enfrentado con esto. Sí, no, no, jamás. Pues uno de mis tíos, como te comento, murió. Después de eso se desencadenó el azúcar por el susto. Eso fueron cosas que se desencadenaron después de esto. Ellos también la vieron. Ellos también, ellos se encontraron más arriba de la loma. Cuando corrimos, nosotros entramos a un espinero, para que me entiendas. Ellos subieron un poquito más sobre unas palmas. Ellos también dicen haber visto a la mujer en frente de nosotros, como yo la vi directamente, sus pies más bien. Y ellos también dicen haberla visto. No vieron su rostro, solo vieron sus pies también muy blancos. Pero ellos no tenían idea de cómo diablos andaba la persona descansa. Y subiendo desde... ¿Cómo llegó tan rápido? Como llegó hasta ahí, y te estoy hablando que nosotros vemos el fuego y vemos puntos. Era una distancia muy, muy, muy larga. ¿Que estamos hablando de las famosas brujas? Yo creo que sí. ¿Qué comentó la gente del pueblo? No, eh... O la persona que los barrió, ¿qué les dijo? También, que era una situación así, que lamentablemente estuvimos en el lugar equivocado. Dice, las brujas, este, no... Dice, mucha gente las ve, ganan escobas y ese tipo de cosas, ¿no? Las brujas van más allá de eso, ya tienen este otro tipo de vida. Y otro tipo de reuniones, no se reúnen a tomar un café, no se reúnen a una casa, ya se tienen otro tipo de áreas especiales en las que se reúnen. Y lamentablemente yo creo que estuvimos en el lugar equivocado. Gracias a Dios en ese momento no pasó a mayores. Yo te lo digo sinceramente, yo cuando desperté ya de día, con mi cuerpo espinado y mis primos también dormidos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Y vámonos de regreso, ¿no? Fue algo impresionante, la verdad. Y la persona que nos verá contigo, nos comentó algo que tú me dices, que por ahí fueron unas brujas, había una reunión de brujas, no sé cómo le llamen. Una Kelarri. Así es. Y pues que ellos, ellas supieron que estuvimos ahí, nosotros también, y yo creo que nomás nos asustaron, afortunadamente. Pero pues eso ya le costó la vida a un primo mío, un tío que está malo, y otro que falleció, ¿no? Generó esto, eso que hemos escuchado de muchas veces, cuando las personas reciben esa impresión tan fuerte, ese susto que les provoca la diabetes o la azúcar, ¿verdad? Así es. Y de hecho, no te digo que soy trastornado. Sin embargo, hay veces que duermo muy despierto y recuerdo, ¿no? De esa noche, antes de que pasara eso, me acuerdo cómo íbamos caminando, llevábamos los caballos y todo. Y me acuerdo muy bien, cuando estoy dormido, he soñado y que nada más veo el fuego nada más. Cuando estaba todo junto, y luego después se desvaneó como con antorchas y empezó el viento hacia arriba, y bueno, como ya, lo que te platiqué. Pero sí, la verdad, fue algo impresionante. Algo, algo, escenas de película de terror, créeme. Sí, la verdad, sí, yo no creía mucho en esas situaciones, de que las lámparas se apagaban, de que se movían las cosas, de que había viento, ¿no? Pero ya, este, con esto, la verdad, he escuchado tu programa, lo escucho, este, seguido. Gracias. Y, muy, muy, muy padre, muy interesante. Pues, si te decía, no es una historia, ¿no? Una historia, te puedo platicar mucho, de la llorona, de esto y la otra, ¿no? Yo te platico lo que pasó en mi vida, y ha sido algo que ha cambiado mi vida, y también, este, es algo que también me da temor, muchas cosas, de bien adelante. Y, pues, así, bueno, de ese tiempo hacia acá me ha dado temor a ciertas cosas, ¿no? Impresionante esto. O sea, nomás, yo también me imagino lo que me estás comentando, Felipe, lo que me estás narrando, me imagino la escena, ¿no? Sí, no, fue impresionante. Ver, ver esa mujer que se estuvo, oye, más de dos metros, dos metros veinte, impresionante, la altura, verla toda vestida de negro, cómo, cómo se movían esas luces, esas, perdón, bolas de fuego. Sí, así es. De hecho, cuando estamos, todavía más, más chicos, mi abuelo nos platicaba, ¿no? Que, que esas bolas se veían detrás del Santo Madero, ahí donde se encuentra la, ahí, este, el glorioso Santo Madero ahí en Parano, y que todo. Cuando conocemos, que se veían esas bolas de fuego, este, en el aire. Yo nunca las había visto, y no le creen a mi abuelo, ¿no? Yo también pensé que eran historias hasta que me tocó, lamentablemente, vivirlo. Interesante, Felipe, tu relato, y créeme que corrió un consuerto. Sí, bueno, los que todavía estamos vivos. Sí, exactamente. Exactamente, Felipe, te agradezco enormemente que hayas compartido con el auditorio en vivo esta, esta experiencia. Y eso, pues, ¿cómo no te, te marcó la vida? Claro que sí. Sí, no, pues, gracias a ti, y felicidades por tu programa, está muy bueno. Y, bueno, quería, este, ya tenía tiempo de quererte echar una llamadita, y para que escucharas por ahí mi vivencia. Impresionante. Felipe, muchísimas gracias. Gracias, muy amable a ti. Gracias. Bye. Los tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos De trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve cero tres noventa Cuatro treinta y nueve cero tres noventa El laughter está en los tacos de Checos El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión Dan a las precampañas de las precandidatas y los precandidatos en el proceso electoral federal dos mil veintiuno Además, este monitoreo informará sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia Consulta monitoreo dos mil veintiuno punto ina punto MX Este seis de junio, tu voto sale y vale INE Participa en los cursos en línea gratuitos Todos Emprender por Saltillo del Gobierno Municipal Cuatro horas a la semana en tres diferentes horarios para ti Mayores informes en las oficinas de Fomento Económico Abasolo dos mil ciento cincuenta y seis Colonia Guanajuato Teléfono cuatro y seis treinta y nueve noventa y uno y noventa y dos O en el Facebook Fomento Económico y Turismo de Saltillo Todos por Saltillo Gobierno Municipal No es para quedar bien con el electorado No es por aparentar que se cumple la ley No es para cumplir con lo políticamente correcto La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria Y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos INE La reina presenta una promoción por más Si te tocó el monico, nosotros te ponemos la tamaliza y el champurrado Este 2 de febrero, pendiente de la líder de la banda Porque estaremos sacando un ganador absoluto con la tamaliza dos mil veintiuno Para participar, envía tu nombre completo en un whatsapp a la reina 844-119-5656 Y sigue pendiente Tú puedes ser el afortunado o la afortunada de La tamaliza y el champurrado para tu fiesta del monito Con promociones como esta La reina 100.9 FM es La líder de la banda La que manda Y seguirá plantando Atención, atención Doctor Gerardo Becerril y Doctora Ana Aparicio Te invitan a visitar sus clínicas Doctor Becerril Sucursal Viravalle Boulevard Antonio Cárdenas dos mil ciento treinta y uno Antiguo local de Vancomer Y sucursal Abasolo Abasolo Norte dos mil cuatrocientos setenta y cinco Frente a Tacos Checo Hay grandes promociones para ti Haz tu cita al uno treinta y seis Veinticuatro nueve nueve Y cuatro ochenta y ocho Quince diecisiete Doctor Becerril Una sonrisa con marca Soy Susana Distancia Y te diré cómo cuidarnos del coronavirus Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos Más de diez veces al día Estornudar en el ángulo interno del codo Y permanecer en casa si nos encontramos mal Mantén la casa ventilada y limpia Desinfecta los utensilios y superficies de uso común Con productos de limpieza o un poquito de cloro Si aislamos al virus, le ganaremos Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Gobierno de México En un memorial está la esperanza de que algún día volverán Es un símbolo de que lo seguimos buscando Y también es un recordatorio para que no se repita La sociedad no está completa porque ellos no están Una persona desaparecida nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta Si sabes algo, llama al 089 Nos haces falta, tu llamada es anónima Teléfono en cabina 439-1009 ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial Pero la cuarta transformación detuvo esta caída Y aumentó el salario mínimo El primer año 16% El segundo, 20% más Y para 2021, aumentará otro 15% En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México Muchísimas gracias a todos La atención médica a tiempo puede salvar vidas Si tienes síntomas de COVID-19 Y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad No te esperes, acude a tu médico Emergencias 911 Apoyo y asesoría, jurisdicción sanitaria número 8 844-415-7757 Si cumplimos, avanzamos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos, hijos, padres, madres, amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta, tu llamada es anónima Los Tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos De tropo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden 439-0390 439-0390 El after está en los Tacos de Checos Continuamos por La Reina ¡Suscríbete! 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 Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo A través de la Frecuencia Líder A través de La Reina 100.9 FM Muchísimas gracias a los que ya nos escuchan A través de la Frecuencia Líder A través de La Reina 100.9 FM A través también de Radiopatos Allí en General Cepeda, Coahuila Primera Estación Cultural Allí en Radiopatos Gracias a su directora general María Antonieto Yerruintes Muchísimas gracias Que todos los días transmite también a través de Radiopatos Y también déjenme les comento Gracias a los que lo siguen por Facebook Live Santiago Segovia Oficial Me están preguntando algunas personas Que si no estaba transmitiendo Este, por Facebook Todos los días, todos los días transmito Pero fíjate que ahora con esto Nuevo de las páginas Que te envían un código A través de mensajes Este, como yo pues Tengo que entrar aquí en la En la computadora aquí de cabina En la tablet Y bueno, este Siempre tengo que hacer un show para todo esto Este, pero hay Lo que sí me preocupa Que hay varias personas que me comentaban Este Que me decían Oye Ya no estás transmitiendo Sí, todos los días De hecho les mandaba un screenshot Donde ahí les ponía Donde sí estaba transmitiendo Este, durante todos estos días Bueno Este, va a ser un programa Pues bastante interesante Es como esas bolas de fuego ¿No? Ya escuchamos el relato de Felipe Allí en Parras Andar con sus tíos De cacería Como esas bolas de fuego Este, avanzaban tan rápido Bueno Más adelante Voy a poner una historia De un trailero De Don Juan Don Juan Muchísimos años de trailero Cuando él pasaba allá Por Catemaco Y todo este tipo de Lugares Y bueno También Subí un video En la madrugada Que me enviaron Ahí en Derramadero Y yo he dicho Que un panteón No era En una escuela primaria Este Aquí Fíjense Muchas veces A veces La importancia De leer El encabezado De leer Este El encabezado Del título Del video Sí Jamás se dijo Que era un fantasma La persona Que me envió Así lo puse El texto Que me envió Dice Muy extraño ¿No? Esa señora Esas horas Tres de la mañana En la En la Puerta De esa escuela Y muchos Comentaron No Es que un fantasma No deja sombra Y que no sé qué Y en ningún En ningún lado Dice Este Que era un fantasma Si no Lo extraño Se le hizo raro A esta A este hombre Este Ver a una mujer Toda de negro En En la En la Entrada de la escuela Como que estaba haciendo algo Eran las tres de la mañana Pero El primer mensaje Que recibí yo Es de una persona Que se fijó Y Todavía fue más allá ¿No? Se fijó De De un perro Va cruzando Algunos dicen que es esquina Otros dicen que no Dice El perro se desapareció Que fue lo que sucedió Bueno Pues causó Gran Gran polémica Este video Agradezco a las personas Que siempre me lo envían Y este Pero si Es importante Este Hay que Hay que leerle El El encabezado El título Si Pero muchas gracias Por todos los comentarios Varios más de 100 comentarios En ese En ese video Que lo subió esta persona Este Que me lo mandó Que si fue algo muy extraño Es como En una ocasión Un muchacho Que ponía un puesto De hamburguesas En una En una En una colonia Donde él no vivía Él vivía Ahí por el Pantío San Esteban Ese día Terminaron Temprano Y eso Lo platicó Su señora Madre Que terminaron Temprano Y venían Este En la En la camioneta Bueno Terminar Temprano Estamos hablando De dos de la mañana Dos Dos y media Si Era lo que era Terminar Temprano Entonces Cuando ellos vienen Se fijan Que va una Viejecita Entrando al Cementerio Pero con dos Hombres Enormes Enormes Dice Mínimo dos metros Santiago Mínimo dos metros Y este joven Se regresó A ver Que 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 estaban Haciendo En el Panteón Pero Antes de Llegar A ese Lugar Lo que Lo hizo Salir Rápidamente De ese Cementerio El Panteón San Esteban Fue De ver A una Niña Que andaba Jugando Entre las Tumbas Pero bueno Luego lo pongo Como referencia Por lo de Esa escuela Y fíjate Que hubo varios Que me comentaron Dice Oye Santiago Si es que Si asustan Oye En la En la Escuela Que está Enfrente De mi Casa Es algo Muy extraño ¿No? Déjenme les comento Que hoy es día Martes Tenemos promoción Ahí con mi buen amigo Los Tacos de Checo La promoción Del día de hoy Martes Dos piratas De aguja Tortilla Separada Y dos refrescos Por 175 Pesos Solamente Dos piratas De aguja Pero No, 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 no Señor pirata Quiero que sepa Dos piratas De aguja Tortilla Separada Y dos refrescos Por 175 Pesos Llámenos Tenemos servicio A domicilio Vías telefónicas Ahí para que Le marquen A mi buen amigo Los Tacos de Checo 439 03 439 439 439 439 439 439 393 439 439 07 90 Pero pues a lo mejor Usted quiere de trombo Quiere de arrachera Quiere de alambre Frijolitos con arrachera Frijolitos con arrachera Y queso No, no, no Unas tostaditas de harina Todo, todo En carbón Todo con carbón Así es que Usted sabe ya El sabor especial Que le da el carbón Así como Ahí en el rancho La leña El barro Todo No, es otra cosa Así es que No lo piense más Llámele O vaya a servicio Al restaurante O también Tenemos el Señor En pick up Usted nos habla Dice Oye, en 10 minutos Llego Y ya nos ordena Lo que usted quiera Y ya se lo tenemos listo Calientito, eh Dos piratas de aguja Tortillas separadas Y dos refrescos Por 175 pesos Solamente Así es que Ya lo sabe Con mi buen amigo Taco Checo Colonia Guanajuato Ahí la calle De Abasolo A un lado De la iglesia Del Padre Nuestro Ahí está mi buen amigo Los tacos de Checo Riquísimos Riquísimos Saludos A la señora Alicia Martínez Señora Virginia León A la maestra Rosario También le envío saludos Muchas gracias A todos los A todas las abuelitas Y abuelitos Que me acompañan En esta noche Dígale a su nieto O a su nieta Dígale Márquale a Santiago Porque le quiero Platicar algo Ayer estuvimos Hablando de Brujes Y le digo Y hay muchas historias Relacionadas con Los guajolotes Con las lechuzas Y también con las famosas Bolas de fuego Hoy yo ponía Este que Las famosas bolas De fuego Argenis Gutiérrez Me comenta Así una ocasión Y una ocasión Las vimos En la empresa Donde trabajo Ya que a un costado Está desfoblado Y hay un cerro En el cerro Hay una pequeña cueva Y se alcanzan A ver las bolas De fuego Decía el guardia Que eran brujas Que eran sus amigas Ya que se miraban Todos los días A partir de las 3 De la mañana Hasta las 4 30 de la mañana También se miraba Un pájaro muy grande Que el guardia Decía que era Una de las brujas Que se quedaban Enfrente Dice Hakami Terrazas Dice Me ha tocado Verlas Blanca Jiménez Sí Santiago Y me pasó Cuando uno de mis hijos Era bebé En esa ocasión Estaba un pájaro Dice Bueno Si se podrá Si se podría decir Que era Que era en forma De pájaro Porque yo así lo vi Era de noche Como eso de las Entre las 11 Y 11.30 de la noche Cuando mi hijo No deja de llorar Me levanté De la cama Prendí la luz Y no sé Que me dio Por voltear Hacia A ver A la ventana Y estaba justo Al lado de nosotros Vi un pájaro grande Que estaba en la ventana Salí Y cuando me vio Se fue volando A un cerro Que estaba Enfrente de la casa Al llegar ahí Se hizo En ocasiones Se ponía necio Tal vez Dice Al llegar ahí Se hizo una bola de fuego Fue cuando entendí El por qué Mi hijo En ocasiones Se ponía necio Tal vez Era el por qué Se lo quería llevar La bruja Como decía Mi abuelita De ahí Empecé a tomar Precauciones Espero le interese Mi anécdota Saludos De Torrión Muchísimas gracias Amigo Placa Jivenes En Torrión Dice Alma Pérez Es verdad Yo lo viví Dice Yo lo viví Cuando era niña En el cañón De San Lorenzo Mis padres Tenían vacas Todos los días Íbamos a darles De comer Uno de esos días Era en las 7 De la tarde Cuando Vimos unas bolas De fuego Que venían bajando En la sierra Hacia nosotros Y a las vacas Mi padre dijo Súbanse a la camioneta Son brujas Y mi madre y él Se quedaron abajo Rezando Y de repente Se fueron alejando Y patas Pa' que las quiero Salimos quemando llanta A partir de ese día Jamás nos quedamos Después de las 5 De la tarde Fue una experiencia Muy fea Orale Dice por acá Dicen Y me contaron Que allá por Meya Unión Un poco más adelante Unos trabajadores Venían las noches Bolas de fuego Juan Casellano Nos comentaron Unos ex compañeros De trabajo De GM Que una ocasión Que regresaban Dos de ellos Del comedor De ensamble La madrugada Al tomar El antiguo camino Hacia BTC Dice Unos pirules Vieron volar Dos gigantescos Animales No supieron Que eran Por lo oscuro Que estaba Esto sucedió Ya hace varios años Santiago Orale Dice Moma Salinas Yo de pequeña Miraba hacia Hacia Dice Yo de pequeña Mirábamos Hacían rondas En el cerro Atrás del cerro Del pueblo Se decía Que eran brujas Ailar Daniela Que tal Saludos En San Francisco De Elegido Se ven Desde mi rancho Me dice Saúl Coronado Dice Yo las he visto Dice Aquí estamos En el face Saludos Socorro Martínez La patrona Dice Dice Bándale saludos A mi señora madre Socorro Martínez Estamos a la orden Muchas gracias Muchas gracias amigo A la ciudad Socorro Martínez Saludos Amiga Saludos Doña Socorrito Dice Me tocó ver Muy de cerca Es una bruja Aproximadamente 4 o 5 metros Era un sábado En la tarde En noche Como a las 8 8.30 Volando por arriba A la casa Era la forma De un animal grande Del tamaño De un cócono O un águila De las grandes Saleteaba mucho Dice En la parte de atrás Tenía como Brazas calientes Dice Conocen las luciérnagas Más o menos Como ellas Pero del tamaño De un cócono Yo lo que hice Al verla Fue re pegarme La pared de la casa Y el corazón Me latía a mil Se me quería salir Del pecho Fue una experiencia Que no quiero Que se repita Dice Te bloqueas Te paralizas Te quedas inmóvil Dice Chuy Ortiz Dice Yo en ese instante No me acordé Ni de rezar Un padre nuestro Pues no Imagínate Si fuera Ocasionar incendios Pues hubiera incendios Por todos lados Joani Saúl Luis Muchas gracias Lluvia de montañés Si Si estamos Si estamos transmitiendo No Pues aquí estamos Miranda García Aquí estamos Ahí Anthony En el mar En el mar De Monterrey Digo Hay tantas Historias Relacionadas Con esas Famosas Bolas de fuego En el cerro Del pueblo Me decían Allá por el camino A Palma Gorda Ahí para mi buen amigo Ramón Burciaga Que tal Ahí soy Acuña Para mi amigo El perro Aquí en Saltillo También le enviamos Saludos Para George Saucedo De parte de su esposa Desde Mirasierra Muchas gracias Genaro Reina Saludos para el oso Que se comunique Para que cuente una historia Me encanta su relato También saludos al vampiro Dice Ale Ale Buenas noches Santiago A nuestro amigo El trailer Va del vampiro Alberto Hernández Bienvenido Sergio Méndez Soto También Sara Montoya Muchas gracias Sandra Alcántar Desde Borgo Warner Gracias Ahí en Ramos A la familia La Estrejo De nuevo Teresitas Patricia PTC Saludos También Jorge Martínez Desde Ciudad Mante Tamaulipas Saludos Ahí en Ciudad Mante Tamaulipas Dice Estaremos pronto Ahí en Saldillo Órale Bienvenido Muchas gracias Dice Ya no antojes José Luis No Pues es que Pues es patrocinador Taco Checo Así es María Antonieta Saludos cordiales Buenas noches Ya de regreso De Agüitas Barlaredo Ricardo Reta Carlos Guerrero Guerrero Para mi buen amigo Jerry Hernández No sé si está en la Ciudad de México Bueno pues le mandamos saludos San Nicolás de los Garza Claudia Puente Claudia Puente Sí o sea Algo hay que checar ahí en el enlace Porque te digo Todas estas personas Están con todos estos saludos Están conectados A través de la página Pues sí Pues sí como no Erick Rocha Pues si estás leyendo todo eso Pues es que no te extrañe Que lo sueñes Gloria Pantilla Señora Gloria Pantilla Es de Bucaramanga Colombia Muchas gracias Ernesto Bardillo Es zona paranormal Veracruz Más adelante Mueve en la Sara Hasta Veracruz Hablando de brujas Batista Barak Dice Santiago yo tuve una experiencia La verdad Nunca me había dado miedo Pero ese día Sentí lo que es La verdad Lo que Los que hemos tenido Esa experiencia Sabemos lo que se siente Carlos Cuevas Desde Ciénega De Flores Nuevo León En C Dice Walmart Dice ya listos Ofelia Santorres Juan de Dios Herrera Saludos también Que tal Buenas noches Dice Jaime Torres Yo vi una A un metro de distancia Estaba parada Arriba de la barda Y se carcajeó Pero feo Y luego Luego voló Y a cinco metros De Colón Se desapareció Estaba fea Dice cara pintada Y ojona Me dice A la familia Sánchez Ciudad de México Que tal Déjenme También les comento Decían los Los abuelos Verdad En aquellos años Decían los abuelos Que también el aleteo De una lechuza Era muy malo Era malísimo Voy a ir A una pausa comercial Regresamos Nuestra vía de Whatsapp Ya la conocen Es 844 O 119 56 56 Ahorita lo checamos Ahí para los que van Rumbo a San Juan Escuchando Ah, órale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Amigo o amiga Que van rumbo a San Juan Bueno Que el primerísimo Los acompañe Y que vayan Y regresen Con bien Y cuídense mucho La sana instancia Saludos Desde Lazy Boy Ahí para Dani Para Claudia Y Ariadna Vamos a ir a una pequeña pausa Comercial Regreso Estoy en vivo A través de La Reina 100.9 FM Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El after está en los tacos de Checo El gobierno municipal de Saltillo Te invita a proponer candidatas Para recibir el premio municipal A la mujer dos mil veintiuno Se reconocerá a quien destaque En la lucha social Cultural Política Científica Y económica A favor de los derechos humanos De las mujeres Y de igualdad de género Las propuestas se recibirán Hasta el dieciséis de febrero En la página www.saltillo.gov.mx Más información Al ocho cuatro 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 treinta y ocho Veinticinco treinta y dos O en la Secretaría del Ayuntamiento De lunes a viernes De nueve a trece horas Todos por Saltillo Gobierno municipal Morena creyó Tener la capacidad De resolver cualquier problema Del país Pero solo ha demostrado Que no da una No ha podido Con la grave crisis médica No ha podido Hacer crecer la economía No ha podido Erradicar la violencia Contra las mujeres No ha podido Con la inseguridad Hoy más que nunca Es evidente La falta de resultados Morena no da una Morena es una desgracia Para México PRI Se reformó el Poder Judicial Federal Para modernizarse Depurarse Elevar la calidad De la justicia Y hacerla accesible Para todos Sin cotos Ni privilegios La modificación Constitucional Fue aprobada Por el Senado Así Se construye Una sociedad Más justa Se combate la corrupción Y se avanza En la transparencia Hacia un mejor país De y para todos Senado de la República Cercanía y resultados ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo Que todos estos políticos Mediocres y corruptos? Sí, eso ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana Con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa Ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos Siguen violando Una y otra vez Tus derechos De una vez te digo Que yo No Pásate a la izquierda Todo México Se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT Está de tu lado La Cuarta Transformación Está poniendo fin A los excesos Del pasado Cuando antes Se había gobernado Con verdadera austeridad Priorizando a quienes Más lo necesitan Cuando un presidente Había renunciado a los pinos Al avión Y al estado mayor presidencial Cuando se había declarado A la corrupción Como el peor enemigo de México En Morena No hay espacio Para lujos y derroche No puede haber gobierno rico Con pueblo pobre Morena La esperanza de México En un memorial Está la esperanza De que un día volverán Es un símbolo De que las Y los seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita Una persona desaparecida Nos falta a todas Y todos Cuide y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Tu llamada es anónima Justicia Basta de impunidad Los tacos de Checos Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia increíble Llámanos y pide tu orden 439-0390 439-0390 El after Está en los tacos de Checo Ya regresamos En vivo No te desconectes O te vienes a perder Lo mejor Ya estamos de regreso Para contar Más historias de terror En el vivo Ok Me envían unos audios Y me dice Santiago Dice Escucha esta grabación En mi voz Se oye que dice Saca el fuego Vamos a escuchar esto Sacaste el fuego Sacaste el fuego Buenas noches Santiago Aquí reportándome Los fan de acá De las curvas del Andín Hablo para Hacer una invitación A todos los escépticos Que no creen En lo sobrenatural Que se vengan acá A las curvas del Andín Un lugar que tiene historia Donde ha habido Una infinidad de muertes Desde la época De los españoles Donde las presencias Se manifiestan Pues hago esta Esta exhortación A toda la gente escéptica Saludos Ay Excelente noche Sacaste el fuego Sacaste el fuego Órale Pero ¿Qué fue lo que hicimos Amigo Ahí en ese lugar? ¿Retamos a alguien? Pues sí Eso es lo de Ahorita vamos a seguir Una historia Feliciano Moreno Saludos Desde andamos cuatro Trabajando Y solo tres lámparas Prendidas Sí que se siente feo Saludos Avisa Los que andamos De doce horas Hablando de De brujas Dice buenas noches Para contarte algo Que nos pasó Aproximadamente Dos años Esto pasó en el rancho La Parrita En la noche Aproximadamente Como a las tres de la mañana Mi hijo de un año No dejaba de llorar Por lo cual Mi esposa me despertó Para que la acompañara A la cocina A prepararle Una teta A mi hijo Pero mi hijo No paraba de llorar Entonces mi esposa Me comentó Que saliéramos Afuera A meser Al niño En una hamaca Que hay en medio De dos árboles Lo cual yo le comenté A mi esposa Que no Porque se me hacía Algo peligroso Por lo de las brujas Y le comenté A mi esposa Mejor nos sentamos Enfrente de la puerta Con la mosquitera cerrada Yo pensando Que el niño Tenía calor Bueno Pues nos sentamos Y yo estaba Viendo hacia afuera Donde como A unos Cien metros Hay una iglesia De repente Pasó un niño Como 10 años Completamente desnudo Corriendo De repente Como si hubiera Una barra Desapareció No sé Si esto fue Una bruja O que pudo haber sido Orale Ahí para la racita De Kragler Plante camiones Que no se pierden En el programa Muchísimas gracias Ahí para el borrado De rodillo 3 Para el pelón De rodillo 2 Y para el chendo Y el chabelo De parte de la chuleta Orale Buenas noches Santiago Excelente programa Muchas gracias Saludos acá Para NUTEC Planta 2 De la línea Formado El vacío Gracias Orale Gracias Excelente programa Amigo Santiago Como todos los días Aquí escuchando Tu programa Oye amigo Un saludito Aquí para la gente De NUTEC Planta 2 Para Erasmo Patlán Para Efraín Ruiz Para Eduardo Palacios Para nuestro supervisor Que todos los días Escuchamos tu programa Santiago Excelente programa Y que Dios te bendiga Siempre amigo Gracias Orale Muchísimas gracias Por acá también Tengo saludos A mi amigo Dice Plechito Huerta Desde San Luis Río Colorado Dice Bendiciones Cecilo Valenciola Se te da buena noche Estamos por comprar Una casa Como sabríamos Si hay algo malo Ahí en esa casa Mira Pues darle una Ahora si que una limpia Verdad Si podemos llevar Un sacerdote Que le eche su bendición Pero hay muchos detalles Este Créeme que Al llegar Tu a esa casa Pero no te quiero decir Muchas cosas Porque no quiero Que te sugestiones Tampoco Este Créeme Tu lo vas a sentir Tu vas a sentir eso Es como cuando Alguien te propone Algo Y dices No 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 sé Me da mal espina Este cuate Como que no le tengo Confianza Entonces Si me pongo A decirte No Vas a llegar a esa casa Y vas a decir No Si Si me está pasando eso Ale Ale Muchas gracias Lo checamos Saludos de Veracruz Vengo de Zona Paranormal Veracruz Un programa de radio Como La Paranormal Relatos Experiencias Dice Ya hacía mucha falta Es verdad Muchísimas gracias Bueno Ya tenemos Ya este Ya nos quepara Oye Tenemos Que años Acatzingo Tierra Tierra Leyendas Muchísimas gracias Mi amigo Amigo Y listos Para mañana Muchísimas gracias A todos los que están Conectados Héctor Mi buen amigo Desde Desde la ciudad De México El Lord Héctor Villadrac Saludos Excelente Investigador Excelentes temas Que siempre trata Todas las semanas Saludos Empezó lo bueno Muchas gracias Carlos Carlos Saludos Escuchándote Como tal Las noches De San Juan San Juan Tejas Y el viernes Tengo que escuchar En los Ramones En Nuevo León En mi casa Que es tu casa Muchas gracias Jesús Rodríguez Muchísimas gracias A la familia Olaistrejo También gracias Saludos Ahí a Rezo Gordillo Excelente Investigador Que por cierto Ya estuvo En el panteón De las De las Tres Horas Órale Fíjate Que esto De 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 Fuego Seguramente Hemos escuchado La leyenda De las Bolas De fuego Incluso Yo pienso Que algunos Han sido Testigos De este Tipo De Fenómenos Paranormales Los cuales Se aprecian Regularmente Los cerros En diversas Partes De nuestro País Pero Muchos A lo mejor Nos preguntamos Oye ¿Qué son? De acuerdo Con leyendas Urbanas Las Inexplicables Bolas De Fuego Que muchas Personas Han visto Saltar De Cerro En Cerro Y Moverse Rápidamente Son Nada Más Y Nada Menos Que Brujas Si Así Como Usted Lo Escucha Con Las Leyendas De Las Brujas Se Convierten En Bolas De Fuego Para Trasladarse Rápidamente De Un Lugar A Otro Existe Una Leyenda De Las Bolas De Fuego Se Dice Que Alrededor De Los Años 50 Y 60 Cuando La Enorme Ciudad De México Aún Contaba Con Algunos Ríos Con Alfalfares Y Llanos Donde Los Niños De Aquel Entonces Solían Salir A Jugar Las Brujas Se Transformaban En Bolas De Fuego Que Saltaban Cruzando Los Cerros En Búsqueda De Su Próxima Víctima Las Cuales Eran Regularmente Hombres Borrachos Que Caminaban Por Los Montes Después De La Parranda Algún Viajero Extraviado La Sangre De Niños Recién Nacidos Y Es Que Cuenta Que Una Vez Una Mujer Escuchó Llorar A Su Pequeño Hijo Desesperadamente Por Lo Que Fue Llevarle Un Biberón Con Leche Pues Pensaba Que Podía Tener Hambre Pero Al Llegar A La Cuna De Su Hijo Sorprendentemente Vio Una Bruja Intentando Chuparle La Sangre De Aquel Bebé Pero Aterrada La Mujer Corrió Rápidamente Por Un Crucifijo Y Al Ponerlo Frente A La Bruja Esta Salió Rápidamente Por La Ventana De Aquella Casa Pero No Lo Hizo Corriendo Caminando Sino Que Antes De Salir Se Convirtió En Una Bola De Fuego Y Voló Rápidamente Perdiéndose Así Entre La Oscura Noche Otras Versiones Sin embargo Otras Personas Aseguran Que La Transformación De Estas Brujas Era Mucho Más Complejo Pues Al Reunirse En Una Fogata Las Mujeres Hacían Un Rito Satánico En Donde Podían Desprenderse De Sus Cuatro Extremidades Una Vez Que Se Desprendían Sus Brazos Y Piernas Las Brujas Las Colocaban Cerca De Aquella Hoguera Para Que Se Mantuvieran Calientes Luego Se Ponían Alas Y Patas De Ave De Corral Especialmente De Guajolote Después Su Boca La Transformaban En Un Pico Con Con Una Larga Y Muy Delgada Lengua Con La Que Podían Succionar La Sangre De Su Víctima Una Vez Que Ya Estaban Listas Para Salir A Buscar A Su Presa Las Brujas Se Iban A Lo Más Alto De Un Cerro Y De Ahí Saltaban Una Vez Que En El Aire Se Prendían En Llamas Para Poder Moverse Con La Seguridad De Que Ningún Poblador Podría Ver Su Cara También Se Dice Que Cuando Te Topas Una Bruja Y La Quieres Identificar Le Puedes Decir Ven Mañana Por Sal Y Al Día Siguiente Va A Una Mujer A Que Le Regales Tantita Sal Elizabeth Pérez Muchísimas Gracias A La Familia Hernández Cortés También Ricardo Moreno ¿Qué tal? Bienvenido Buenas Noches Buenas Buenas Noches Claudia Rodríguez Bienvenidos Hay Hay otra Historia Que Yo les digo De donde Viene Esto De que Chupaban La Sangre Los Niños Seguramente Has Escuchado Decir Que Algún Vecino Se Lo Ha Chupado La Bruja Y es que En México Existe aún La creencia De que Las brujas Rondan Por las Noches En busca De Víctimas La cual Es Sorberle La sangre Tal como Los vampiros En otras Latitudes Pero De donde Viene Esta Superdición Como Casi Todas Las Tradiciones En Nuestro Bello País Esta Leyenda Tiene Un Origen Prehispánico En Tlaxcala Estas Criaturas Son Llamadas Tlaltepuchis Que En lengua Náhuatl Significa Saumador Luminoso Bonnie Rodríguez Muchas Gracias Bienvenida Estas Criaturas Las Tlaltepuchis Eran Originalmente Una Especie De Nahuales Que Tienen La Capacidad De Convertirse En Animales Y De Cometer Atrocidades Hoy En Día Se La Relaciona Con Las Brujas Las Tlaltepuchis Son Mujeres Comunes A La Vista De Todos A Quienes Los Dioses Les Han Concedido Un Don Que Algunas Usan De Manera Maliciosa Ellas Enteran De Que Son Portadoras De Este Don Al Llegar A La Pubertad Específicamente Cuando Tienen Su Primera Menstruación Ahí Cuando Entran En Contacto Con El Potencial De Sus Poderes Con El Tiempo Y La Práctica Logran Desarrollarlos Por Completo Hasta Finalmente Dominar La Técnica De Convertirse En Animales Se Dice Que Una Vez Que Logran Tomar La Forma Animal Se Desprende De Ellas Una Luminosidad Que Advierte Su Presencia Aún Hoy En Día Se Puede Oír El Testimonio De Muchas Personas Que Dicen Que Han Visto Aquellas Luces Alejarse Y Acercarse Se Dice Que El Astral Tepuchis Son Territoriales A Diferencia Las Brujas De En Otros Lados Del Mundo Ellas No Conviven Ni Trabajan En Grupos Se Reconocen Unas A Otras Aun Cuando Presenten Su Forma Humana Y Guarden Su Distancia Respetando El Territorio De Cada Una Porque Pues Se Dice Que Son Sumamente Agresivas Únicamente Se Tiende La Mano Cuando Existe Un Peligro Común Que En Solitario No Pueden Sortear Las Tlaltepuchi No Atacan Jamás A Sus Familiares Excepto Si El Secreto De Su Existencia Revelado Por Algún Pariente A Otras Personas Las Tlaltepuchi Se Alimentan De Sangre Humana Pero Por Sobre Tod Las Sangres Profieren La De Los Niños Pequeños Quienes Son Sus Víctimas Favoritas Y A Quien A Quien Exige En Forma De Neblina Que Se Filtra Por Puertas Y Ventanas Se Dice También Que El Astral Tepuchis Pueden Usar Poderes Hipnóticos Con Los Moradores Logrando Que Se Duerman Profundamente O Volver Su Sueño Más Pesado Para Evitar Que Despierten Para Tal Propósito Echan Su Fétido Bao Se Dice Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Se Dice Que Cuando Más Frío Hace Y Lluvioso Es El Clima Pues Entonces Cuando Más Ganas Tienen Las Tlaltepuchis De Buscar Víctimas Recién Nacidas Una Vez Dormidos Los Bebés Las Tlaltepuchis Se Convierten En Mujeres Chupan Al Infante Y Salen Presurosas De La Casa Cuando Los Padres De La Creatura Se Despiertan Se Dan Cuenta De Que El Pequeño Presenta Moretones En El Pecho La Espalda Y El Cuello A veces Cuando Una Persona Está Bajo La Hipnosis Pierde El Juicio Y Se Aventura Caminar Sin Tener Conciencia Del Lugar Por Donde Transita Llegando A Cometer Un Suicidio Se Dice Que Los Poderes De Las Personas Ni Ser Heredan Pero Si Una De Ellas Llega A Ser Asesinada El Asesino Será Convertido En Tlaltepuche Se Dice Que A Las Tlaltepuchis Les Gusta Chupar La Sangre De Los Bebés Y De Los Ni Porque En Esa Edad La Sangre Es Más Deliciosa Generalmente La Aparición De Las Tlaltepuche Sucede Entre La Medianoche Y Las Cuatro De La Mañana Para Llevar A Cabo El Ritual De Transformación Las Tlaltepuchis Preparan En El Fogón De Su Hogar Con Madera De Capulín Al Que Agregan Raíces De Agave Copal Y Hojas Secas De Suapatle La Planta Medicinal De La Mujer Que Desde Tiempos Prehispánicos Que Dicen Que induce Al Aborto Una Vez Listo El Fuego Las Mujeres Caminan So Sobre El Tres Vezes Del Norte A Sur Y De Este A Oeste Después Se Sientan En Dirección Al Hogar Donde Habita Su Víctima Mientras De Su Cuerpo Se Desprenden Las Extremidades Se Les Puede Ahuyentar Colocando Una Cajita De Agujas Un Cuchillo Alfileres Un Trozo De Metal Brillante O Unas Tijeras Abiertas Debajo Del Petate O De La Cuna De Los Niños Pues Se Sabe Que Las Brujas Detestan El Metal Un Espejo Cerca De La Puerta También Ayudaría Una Cubeta De Agua Es Un Repelente Contra Su Presencia Sin Embargo Los Tlaxcaltecas Creen Que Lo Más Efectivo Para Alejar A Las Mujeres Chupadoras Es En 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 De Ajo En Una Tortilla La Que Se Coloca Sobre El Pecho Del Bebé O Bien Esparcir Pedazos De Cebolla Alrededor De Su Cuna Antiguamente Cuando Se Descubría Una Mujer Tlaltepuchi En Una Comunidad Se Le Sometía A Un Juicio Popular Y Se Le Ejecutaba Sin Más Trámite La Leyenda Urbana Dice Que Una Última Ejecución De Atlantepuchi Ocurrió En Tlaxcala En El Año De 1973 Hace Tan Poco Tiempo Que El Miedo Aún No Desaparece Las Famosas Tlaltepuchi Bueno Este Se Les Quemaba Verdad Dice La Edad Media Felipe Urzúa Por eso Está El Libro El Martillar De Las Brujas O Maleos Maleficarum Este Donde Era Es así Como Que Un Libro Oye Que Hizo A ver Déjame Le Checo A ver Que Castigo Merece En Monclova En Monclova Y Fidencio López Yo creo Que Nos puede Hablar Mucho De Esto Allá En Nuevo México En Monclova Este Estuvo La Santa Inquisición Se Dice Que Quemaron Creo Que A Una Allá En Monclova Coahuila Ahí se Estuvo La Santa Inquisición Hay 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 tantas Historias De Las Famosas Brujas Platicaba La Mamá De Claudia La Mamá De Claudia Es Una Bruja Negra Traltepuchi Tlawel Tlawel Puchi Perdón Tlawel Puchi Tlawel Puchi Ok Sin la L Al final Miguel Contreras La Mamá De Claudia Dicen Que Las Verdaderas Brujas Negras Se Dice Que Si Alguien Te está Haciendo Un Trabajo Bueno Vamos A Poner La 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 Experiencia Que Tuvo La Mamá De Claudia Esto Sucedió Creo Que En Guadalajara La Mamá De Claudia Le Mandan Hablar Porque Un Un Brujo Una Persona Contrató Los Servicios De De Un Brujo Y Resulta Que Le querían Hacer Un Trabajo A Una A Una Joven Pero El Papá De Esta Joven Le Dijo No Dijo Es Brujería Lo Que Le Están Haciendo Es Brujería Lo Que Le Están Haciendo Contrató Contrató A Una Bruja Para Defender A Su Hija Para Contrarrestar El Mal Entonces Ya Cuando Se Ofrentan Pero Verdaderos Brujos Estamos Hablando Cuando Se Enfrentan Dicen Que Esa A Muerte Se Reconocen En En Trabajos Es Como Sus Firmas Y Saben Con Quién Pueden Y Con Quién No Esa Bruja Que Contrató El Señor Le Dijo Mira Es Fulano De Tal Que Hizo El Mal Pero Ya Sé Quién Es El Brujo Entonces Ella Terminó Con El Con El Brujo Si Lo Lo Mató Pero La Persona Que La Contrató No Con Con Eso Le Dijo No Quiero Que Vais Contra Toda Su Familia Entonces Es Cuando La Familia Le Manda Hablar A La Mamá De Claudia Y Es Cuando Se Topan Y Dicen Ah Caray Espérame Pues Como Que No Como Que Mejor Ahí La Dejamos Entonces Ya Llegó La Mamá Claudia Y Ya Le Dijo A La Familia No No Se Preocupe No Va A Pasar Nada Ya Ya Sabe Quién Soy Yo Sé Quién Es Ella No Va A Pasar Absolutamente Nada Entonces No Querían Que Se Viniera Hasta Que No Enterraran Al Señor Y Platica La Mamá De Claudia Que Estaban Ahí La Casa Del Señor Lo Estaban Velando Dice Yo Empecé A Escuchar Unos Ruidos En El Techo Esta Mujer Dice Todavía Santiago No Lo Vas A Creer Estaban Velando Al Señor Y El Atabud Se Partió En Doce Se Partió En Dos Dice No Quedó Nadie Dentro De La Casa Bueno Bueno También A lo mejor Te sugestionaste Con la cuestión De Los Muñecos No Voy A Una Pequeña Paso Comercial Y Regresamos Vamos Hasta Veracruz Te sugestionaste ¡Gracias! 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 Bueno, ya está, ahí nos quedamos, gracias por irme. ¡Banda! ¡La Reina 100.9 FM! ¡La que manda! ¡Y seguirá mandando! Los Tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390, 439-0390. El after está en los Tacos de Checos. El after está en los Tacos de Checos. Gracias a todos los que nos estén enviando este... Ok, amigo. Gracias. Buenas noches. Para todos los de Favorecia. Saludos. Bueno, es 439-10-09, ¿eh? Perfecto. Aquí tengo todos los mensajes. Ahorita les damos lectura. Muchísimas gracias. Bueno, tengo en la línea. Nos vamos directamente. Ahora sí, con toda la magia de la tecnología hasta Veracruz. Mi buen amigo Ernesto Gordillo, de zona paranormal Veracruz. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Ernesto? Pues bien, bien. Ahorita tengo un poquito de calor aquí en Puerto de México. Oye, haciendo calor ahí en Veracruz. No hay norte, como dicen. No, ahorita no hay norte. Después de tantos días de lluvia, frío y muchas nos vienen en la mañana, ya hoy llevo calorcito. Órale, excelente, excelente, mi amigo. No, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Oye, pues estábamos hablando del tema de las brujas y pues hablar de Veracruz, hablar de brujas, hablar de catemaco, ¿no? Brujas y brujos. Así es. Catemaco, conocido nacional e internacionalmente como tierra de brujas y nabo. Así es. Así es. Oye, que me imagino. Te manda salud, mi buen amigo de Alcatzingo, Tierra Leyenda. Salud a Gordillo. Un fuerte abrazo, excelente investigador. ¿Sí me escuchaste? Ahí se cortó, se cortó un poco. A ver, ahí estamos. ¿Sí me escuchas ahí, Ernesto? Ahí sí se escucha. Ah, bueno, ok. Este, te digo que te mando saludos, mi buen amigo de Alcatzingo, Tierra de Leyendas. Ah, sí, saludos a Fernando Machorro. Así es. Ahí para el buen amigo Fernando, que mañana lo tendré también aquí en el programa. Fíjate, este, pues hablar de brujas es acordarnos inmediatamente, viene a nuestra mente Catemaco, Veracruz. Así es. Viene Catemaco, Veracruz, que vaya, este, bruja, tierra de brujas y brujos. Pero, fíjate que, como que, no sé a qué se deba, Ernesto, hablando un poquito, ahorita no vamos a meter más en el tema de las investigaciones que has hecho. Pero, oye, me he enterado, pues aquí, brujo, oye, que el brujo mayor de Catemaco, don Martín Villegas, brujo mayor de Catemaco. Pero, ¿hay alguna bruja que tenga este mismo nivel? ¿Sí me escuchas, Ernesto? Sí, 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 sí. Te digo, conozco mujeres, mujeres, hay dos que conozco del Catemaco solamente. Ok. De ahí afuera todos son varones. Órale. Órale. Y la que conozco, una, le dicen, creo que Pachamama, creo que le dicen, pero se dice más a los pies de la tierra, a los elementos y todo. Órale. Órale, muy interesante eso, Ernesto. Ernesto Gordillo, zona paranormal, Veracruz. Ahorita va a decir la gente, se escuchó un niño ahí. Ah, sí, sí, mi bebé. Mi bebé que anda ahí. Así es. Fíjate que, te digo, esa es, y vaya que, pues has tenido inclusive, pues experiencia, ¿no?, con estos brujos. Y no yendo solamente en Catemaco, Santiago, sino también en todo el estado de Veracruz. Y tuvimos una experiencia, hice como un mes en Antigua, Veracruz, de una bruja. Órale, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, bueno, tuvimos una investigación con un amigo, un hombre payaso de la tierra, y pudimos captar lo que es una bruja. En un centro ceremonial, varios investigadores han captado a la bruja de este lugar, de esta investigación. Y pues está grabado en mi transmisión, y yo después estoy como al mes, y puedo lograr captarla en el árbol a esa bruja. Que digo, en la antigua Veracruz, es donde entra la conquista española. Estoy hablando del 1509, cuando llegan los españoles y desembarcan, y empieza toda la conquista de México, de los primeros asentamientos que hubo aquí. Órale, impresionante esto. Oye, y por ejemplo, dices varios investigadores, ¿esta mujer vive cerca de este lugar, Ernesto? Bueno, este es un lugar que le llamamos la Casa de los Azulejos. Que no me acuerdo cómo se llama, este centro ceremonial. Es que es un lugar donde hacen rituales, donde hacen trabajos, donde hacen depuraciones. Y me imagino que toda la energía que está arraigada en este sitio, pues creo que le llama la atención a este tipo de entidades. Órale. ¿Usted lograron captar a esta mujer? Sí, sí, está ahí en las transmisiones captadas. Y la otra es la transformación, porque ya sabes que es una buena bruja que se transforma en diferentes animales. Y nosotros logramos captar a una que era mitad blanca y mitad negra, esa ave. Órale. ¿Qué sucede cuando se topan con ella, Ernesto? Pues mira, pues muchos dicen que hay que hacer, pues restar las doce verdades. Sí, las doce verdades de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para tirar a la bruja. Pero, Santiago, es un momento que lo juro es que te bloqueas y lo que pasa es sacar de lotería, gritar y lo que te venga a la mente. Así es. Así es. O sea, llevabas también las doce verdades del mundo. Las doce verdades. Es una famosa oración para tumbar a la bruja. Para tumbar. En ese momento, lo que tiene que ser una persona ahora sí que preparada en sí para poder combatir con estas entidades. Ya sabes que yo soy un investigador, pues trato de captar esa violencia. Sí, pues imagínate, este... ¿Te llegas a equivocar en una de las verdades? ¿No te la acabas? No, no, no. Sí, no es la cosa. Estaba yo ese día con un amigo que me estaba acompañando, Julio. A Julio lo empujaron. Y estábamos en la orilla de un alberca que si se hubiera caído, se me desnuca el hombro ahí. Y al momento de que lo empujan, pues cuando volteamos, y vimos ese animal que había salido de atrás de él hacia el árbol. Es que nos atacó y se brindó al árbol. Te mandan saludos de Spider-Man, dice, de Aventura Paranormal Saltillo, saludos también. Ah, don Novo, don Novo, y yo un colano ahí por ahí ando. Así es. Muchas gracias a toda la gente allá de Veracruz. Este, entonces te digo, es de no extrañarse, pues tierra, tierra de brujas, ¿no? Este, y fíjate que, este, siempre, pues se han relacionado, se han asociado con las lechuzas, con los guajolotes, con las famosas bolas de fuego también. Aquí hay un cementerio famoso en el puerto, que es un cementerio antiguo de mil, treinta, en aburrón el treinta y uno de diciembre de mil, ochocientos noventa y cinco. Y hay una zona que sale de ese lugar unas bolas de fuego, o unas esferas rojas. Muchos lo ligan con brujas o con seres de muñeca. O esta famosa luz, luz patua, luz patua. Los fuegos juatus, que le nombra. Ándale, eso. Así es. Y comentan que por qué hay brujas en el pantheón, unos dicen que pues van recolectando ciertas hierbas para hacer sus pens, las brujas. Y todo esto que, todo esto es leyendo que se ve en alrededor de lo que hace una bruja. Así es. Fíjate, esto siempre en los panteones, inclusive, pues, hay muchas, hay muchas brujas que están enterradas en los panteones, y que todavía así, otras personas van, y como que a pedirles favores, como que se acostumbra mucho esto, ¿no? Así es, Santiago. Ahora sí que, ahora me estoy yendo de Veracruz, Alvarado, a un pueblo que está pasando como a una hora en carro del puerto de Veracruz. Sí, Alvarado, luego Lerdo, Santiago, Cabada, San Andrés, y eso demás. O sea, toda esa cuenca del sur. Te digo, hay una bruja que está enterrada en un panteón de Alvarado. Ok. Que si no mal recuerdo, decían la, la meccionista, o tenía una foda, y venerada por los habitantes de ahí, pero lo raro, Santiago, es que, digo, la gente la quiso mucho, le dejan flores, pero lo raro es que nadie le siembra cosas, y siempre le crece alrededor de lo que es albaca, romero, hierbabueno, o sea, todo el tipo de hierbas que usaba para sus rituales, le crece alrededor, y esa tumba está bien bonito, siempre está verde todo el año. Órale. Órale, y me imagino que muchos aprovechan, este, para ir a cortar y decir, no, mira, es de la tumba, estas hierbas tienen más poder. Sí, hay muchos grupos que, que aplican esta, esa, esa que tú comentas, y llegan a poner inclusive algunos trabajos, cerca de esta tumba, y hacen sus famosas relaciones para tomar, cuando hacen la brujería, para tomarle el espíritu, la puerta de, de una entidad que esté cerca, para que su trabajo no se caiga, se realice, eso es lo que hacen algunos grupos. Así es. Sí, te digo, me ha tocado, por ejemplo, estar ahí en el, en el panteón de San Crisó, de las Casas, también la, la, la tumba de la sirena, lo que es en, aquí en el panteón de los Ciprés, en Parros de la Fuente, primer pueblo mágico del norte del país, también, este, pero, créeme que, siempre el de llevarle veladoras, este, como para que todavía la siga ayudando, dicen por acá, este, son, presentes, Jorge HP y Turbide, también le dicen que, ¿qué opinas sobre la aparición de la bruja en Juventino Rosas? La bruja de Juventino, mira, pues siempre hay detractores, hay personas que, que apoyan a otras personas que lo descartan, pues ahora sí que me estoy dando, dependiendo de cada quien, y de lo que quieran creer, yo me mantengo, me he encontrado, a este tema, para mí, cuando es una aparición, de un perro de muñeco, o, lo llámese, digamos, bruja, para mí, es lo que se me, es lo que me pasa, cuando yo, en el pisteleal, o se me cae, porque esa cantidad de energía, emana, de ese momento, y de esa acción, si yo llego a captar algo, y, y se anda asociando por ahí, ¿te imaginas la cantidad de energía, para hacer una manifestación, de esa manera? Yo capté una bruja, la semana pasada, en el panteón particular, iba bien el video, y se pistele, y está el video pisteleando, y yo qué puedo hacer, para que se me pistele el video. Exacto. Exacto, cosas que, que, que pasan, ¿no? Este, en, a veces difíciles de, de explicar, ¿verdad? Este, hay tantas cosas, Ernesto, Ernesto estaba aquí en cabina, ha estado, en vivo, ha estado presente, aquí en cabina, y, y bueno, Ernesto, te digo, pues no, no podía dejar de, de lado, hablar de brujas, hablar de catemaco, hablar de estos lugares, de hecho, pues hay una, más adelante voy a poner una historia, de un señor, de Don Juan, ya, ya retirado del tráiler, pero Don Juan, creo que como cuarenta y tantos años, en el tráiler, imagínate, y la historia de este señor, habla de que pasaba, por esos lugares, pasaba, y decía, no, pues yo veía las bolas, las luces, las veía de un lado para otro, hasta que un día, tú sabes que los tráileros, siempre llegan a comer al mismo lugar, por lo general, porque pues les gusta el sazón, este, como los atienden, y este Don Juan, siempre llegaba al mismo restaurante, aquí un federal de caminos, le dice, oye, tú eres el que pasa por allá, por, catemaco, y todo eso, dijo, sí, dijo, pues ten cuidado, porque ya te traen, dijo, y son varias, dijo, a una les gustaste, pero a otra, este, te quieren hacer daño, así es que ya no vuelvas a pasar por aquellos rumbos, imagínate, y para que no llegas a ver el camino, siempre, ahí en catemaco, Santiago, está como a 10 minutos, la base, de los federales, para no decirle que están ahí, rondando, pero, en lo puro, yo he viajado en la madrugada, a cierta de la madrugada, nada más creo que son los, que tienen que hacer algo especial, o una entrega, los hombres, que se cruzan, es porque, se pierde totalmente todo, o sea, está, en completa penumbra, las carreteras, lo que es Catemaco, con Andrés, Santiago, hasta Veracruz, vas a encontrar, que esté, más o menos, iluminado, órale, impresionante, impresionante, dice por acá, dice Santiago, te esperamos en Catemaco, Veracruz, en marzo, me dice Alex Ale, al primer viernes de marzo, que se va a hacer, la famosa, misa negra, de cada año, pues me dice, te esperamos aquí en marzo, ya sabes que es el, ahora sí que el día especial, para todo, trabajo negro, y todo, ahora sí que sale lo malo, este día se festeja, lo malo, se festeja, ya saben aquí, ni se tienen los tornillos, no hay nada blanco, así es, órale, interesante, interesante, oye, resto, bueno, pues esto te digo, vamos, ya checaremos ahí, en tus redes sociales, en tu página, lo de, lo de esta bruja, ahí, y fíjate, otra de las cosas, te acabas de meter en un penal, este, abandonado, este penal, y el famoso penal de Allende, ah, ok, penal de Allende, bueno, y este, ahí a Jaime Torres, 10, 4, saludos, muchísimas gracias, oye, el resto, fíjate, ese penal, está, está cuidado por alguien, mira, ese penal, está ahorita, en concreto, abandono, no hay nadie, no hay quien lo cuide, o sea, de que no se metan, permíteme, ok, permíteme Ernesto, Delgado, Cris, bueno, me la puedes enviar, esa fotografía, por WhatsApp, 844-119-5656, oye, entonces, ese penal está, no hay quien cuide, no, no hay nadie, algunas personas indifentes, de convicción de callos, que están viviendo, ahí adentro, órale, este, dice por acá, Fidencio López, a ver, saliendo un poquito del tema, Fidencio López, desde Nuevo México, me dice, Santiago, pregúntale a Ernesto, que si en los restaurantes de Catemaco, de verdad, hay platillos, que con carne de, de, de chango, no, eso, eso digamos que, que ese es el, el nombre de, de esa carne, según comentan, que en el año 50, o por ahí, que según puede, a, haber, haber, habido carne de, de chango, por la famosa, los changos, que hay por ahí, pero, vamos, que pues es un animal, que está protegido, y si tienen carne, de ese animal, pues, se clausuraría, en automático, los restaurantes, no, o sea que, que antiguamente, tal vez, si, 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 si lo usaban, la potabilidad que sí, pero, en fin, la carne, de, la famosa carne de chango, es un preparado, que hacen con la carne, del, del cochino, ah, ok, pero está preparado, pero con hojas de plátano, y eso le da un sabor diferente, y se la ven así, que es carne de chango, pero el que es carne de, 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 de mechón, de cochino, que nos dejen engañar, aunque juren, y se perjuren, porque sabemos, que a veces, que a temaco, pues es, tierra de brujos, y a veces, nos ligan a los brujos, con cosas, del engaño, órale, bueno, ahí, que quedó la, la duda ahí, este, para mi buen amigo, este, en, de, allá, Fidencio López, de Nuevo México, ahí en la Unión Americana, que, que tal vez, en aquellos años, Ernesto, dice, pues tal vez, si, si era esto, algo normal, un platillo normal, pero pues ahora, ya está protegido, y esto, por la famosa, la isla de los, de los, de los changos, ¿verdad? Así es, sabemos que Catemato, es una laguna, enorme, es una laguna enorme, nunca había visto una laguna, si hiciera ola, Catemato, órale, perfecto, bueno, Ernesto, volvemos, a lo de este penal, de Allende, está, está en abandono, a alguna gente, en condición de calle, que se ha metido ahí, ¿no? Pero, la historia de este penal, siempre, tú me comentabas, que era algo así, como tipo del penal, del Topo Chico, donde hubo mucha violencia, hubo muertes. Así es, ahí se va, pues este penal, pues, empezó su construcción, te digo, en 1902, y se terminó, en 1908, este penal tiene, 101 años, que construido, estuvo, está cerrado, desde hace 12 años, entonces, dejó de funcionar, como por el 2009, dejó de funcionar, este penal de Allende. Órale. Y, y qué, qué historias había de, ahorita vamos, ahora de que está abandonado, pero, ¿qué, qué se hablaba de ese lugar, este, Ernesto? Bueno, pues, según, hasta la última fecha, hubo 950 reos, y este, este penal era, para tener un promedio de, de mil personas, pero estaba, con sobrepoblación, en los buenos tiempos, desde dos mil, tres mil personas, imagínate eso, lo instaló de ese lugar, y aparte, pues, ya había una corrupción, dentro de ese lugar, muchas personas, pues, desoportunadamente, acontecieron ahí, y, pues, estuvo invadido, por un grupo criminal, que estuvo el, el, ¿cómo se llama el poder, de ese lugar? Ya se imaginarán, los, los que pasaban, por eso, esos lugares, ahí, en ese penal, había un área, llamada, la militar, pues, la militar, era, donde se reunía, las áreas de castigo, y las áreas, donde tenían a los enfermos, era la, la enfermería, de ese lugar, y, donde también, estaban las personas, con, demencia, o con locos, que no podían estar, en un manicomio, por su peligrosidad, estaban en ese lugar, me acuerdo, de dos, que me comentaron, unos amigos, que te voy a comentar, la ministeria, que le pasó a este amigo, oye, Ernesto, este, este penal, creo que, pues, ha sido comentado, en video, que había uno, había unas, áreas, que estaban así, como un túnel, que estaban llenas, de agua, y ahí los tenían, no sé si es este mismo penal, pues, mira, en el primer ley, había un área de túnel, este corredor, donde estaba, el muro interior, el túnel, y el muro exterior, ahí daban el rondillo, los policías, para evitar cualquier fuga, yo he visto, que, pues, lo que hacían, sin tener, de castigo, en la militar, pues, ahí era donde, pasaban todas, estas situaciones, que te voy a comentar, donde estaban, te digo, los locos, y todo eso, había una, una habitación, pequeña, ahí, para las personas, pues, que no daban, con su pota, o, o, que hacían ciertas cosas, pues, llevaban ese cuarto, los amarraban, de las manos, y les daban, sus famosos tablazos, en las, en las matas, los tablaaban, pero no, como se diría, no, bastando eso, pues, había personas, cajas de, de electricidad, y ya te imaginarás, los toques, que llegaban, las personas, como que, o sea, tortura, tremenda, en ese, en ese lugar, así, tuvo, tortura, y había, ahí, bueno, hay, la construcción todavía, hay unos cuartitos, en, en las celdas, de castigo, que te gustas, que es de metro y medio, por, tres y medio de fondo, donde puedo decir, pues, ahí pueden estar, dos o tres personas, hasta, pretujadas, no, en ese lugar, metían, 30 personas, y como caballitos, como caballitos, los tenían parados, les metían, una cubeta, con agua limpia, y una cubeta, para hacer, tus necesidades, de caer, imagínate, el olor, y metrados, con el calor, y la figuración, de todos, allá adentro, y por algo, eran las celdas, de castigo, órale, impresionante, esto es, ahora sí, que testimonios, de personas, que estuvieron ahí, ¿no? Así es, me pregunto, oye Ernesto, en las transmisiones, ¿cuánto tiempo, estuviste ahí? La verdad, pues, no, estuviste en cerrado, ahí, mi abuelo, porque lo enterraron, por un segundo, un despojo de unas propiedades, y le tocó ver todo eso, y también, un amigo, llamado, Kevin, que se te va a contar, lo que le pasó a él, que por ahí anda, me estuvieron comentando, ya que ellos, si estuvieron, y vieron, vieron, y vivieron, en carne propia, todo eso, órale, órale, Ernesto, oye, no sé si tengas, el altavoz, activado, Ernesto, no, ah, ok, tienes hermanos libres, muy bien, ándale, si, mejor, mejor, porque si está metiendo, algo de aire, a ver, a ver, no, mucho mejor, mucho mejor, Ernesto, a ver, ahí, ahí estamos, ok, bueno, ahí te comenté, la experiencia, que me comentaron, pues estas dos personas, mi abuelo, que en paz descanse, y una persona, llamada Kevin, con el que, mis pies, desde Vigola, a las exploraciones, pues este, amigo Kevin, pues estuvo ahí, un tiempo, guardadito, y me comentó, todas las atrocidades, que, que se vivían ahí, pero, como les digo, esto, las investigaciones, o hacer todo esto, lo paranormal, lleva consecuencias, este amigo Kevin, pues, se le, tapó de canique, se puso, se puso mal, y la primera investigación, que hice este año, fue el 7 de enero, y volvieron a abrir el penal, para entrar los indigentes, lo vi, ahí, quedó mal, de sus autoridades metales, ahí está, este, pagando, este, amigo, pero, él, qué, 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 qué originó esto, pues, ya digo, empezamos, en los grupos, empezamos las salidas, las excursiones, jugar las víctas, que las invocaciones, que meternos en lugares, pues, como un vaso con agua, se fue llenando, se fue llenando, y no, no hubo alguien, que pues, le hizo esta depuración, esta limpieza, o haya vaciado a esta persona, y pues, o sea, este chavo, inició, este, con ustedes, en grupos de investigación paranormal, este, se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, este, tal vez no, sin checar límites, y ahora que tú vas, a, a este, a este penal abandonado, donde dices que hay personas, en condición de calle, que viven ahí, te topas a este muchacho, y ahí lo vi de lejos, pregunté, este, salió, y empezó a gritar, vengo a ver el canal, y dije, allá, 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 estaba por acá, bueno, te digo, en Veracruz, el iniciador de todo, fue ese amigo, fue el primero que abrió el camino, así, ahora, en dos páginas, los perros de la tumba, hizo una panamá de Veracruz, de la mano, iba, él fue el pionero, empezó todo, él fue el pionero, en investigar, todo este tipo de cosas, en Veracruz, y ahorita, este joven está, mal, en condición de calle, está, está mal, de sus facultades, y está viviendo, en el penero, imagínate, pues, que estará pensando en tu cabeza, pues, ya estuvo ahí, y pues, todo lo que hacíamos, las excursiones, y ahí está, que, que triste, ¿no? No se puede hacer nada, ya está, está perdido, ya una vez, hicimos, ir a ayudarle, pero, pues, nunca se dejó, Órale, impresionante, así que hay que tener cuidado, a la pereza, estas cosas. Ese tipo de, de situaciones, ¿no? Este, como este joven, que dices, fue el pionero, en todo esto, este, pues, se fue metiendo, y, y resulta que ahora, pues, vive en ese penal, imagínate. Sí, creo que se quedó arraigado, porque siempre se hacían unas excursiones, todos los sábados, para ser grupales, y, y contarles las leyendas, y las historias de ese lugar. Siempre se hacían los sábados, y te invitaba a la gente, tenemos un grupo, mínimo de 20 personas, hasta 150 personas, llegamos a, a estar paseando, adentro, en el leyendo, y creo que, ahí vio como se casa, ahí se refugió. ahí se quedó. Imagínate. No, te digo, hay muchas historias también, de este, de este, de este, de este, imagínate, este, la, la cuestión de, quienes lo atormentarán, los fantasmas de ese lugar, no sé. los demonios, y todo eso, este, y también una persona, es que, que digo, ese, ese lugar, tiene muchos muertos todavía, te digo, tiene muchos muertos, pero, pues, varias versiones, comentan, te digo, ahí, en la militar, es donde está, el foco rojo, de, de toda la actividad, que puede ser paranormal, del penal de Allende, Allí hay un árbol, muy grande, trondoso, muy bonito, por eso, en clamos, parecía que tenía, que lo cuidaban, en ese árbol, este, cuando llegaba a fallecer una persona, y sus familiares, no reclamaban el cuerpo, o se pasaban con algún castigo, de 100, no, bueno, se escapó, o X, o no reclamaban, la gente, el cuerpo, se evitaban, para mí, te estoy hablando, como una leyenda urbana, no estoy confiando, es lo que, ok, que, que lo ponían, ahí, en ese arriatito, en ese arriato de ese árbol, se le echaban, cal, se le echaban a cerrín, y a gonta, y ahí, uno, moría otro, al otro, y que lo tenía, pero ese árbol, lo tienes que ver, porque, está, enorme, grueso, impecable, no te pierdas todos los, no sientes que, se ha jalado, de esto que comentan, de ahí, se toquitaban, a los que morían, órale, oye, es impresionante, ese, ese penal, y fíjate, ahorita, imagínate también, las muertes que ha habido, después de que dejó de funcionar, como penal, ¿no? Que fue un lugar abierto, este, todas las celdas que, están, este, no, 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 ha habido, la última fue, bueno, antes de que los cerraran, a mí me arrestaron, por meterme al penal, y le dije, oiga, espérame, y seis personas me arrestaron, por hacer, estos recorridos, nos metieron, nos metieron 22 horas, a mi compadre, Juan Carlos de Revolución, también estuvo conmigo ahí, recluido 22 horas, por hacer estas excursiones, pero, pues, no hacíamos nada malo, Santiago, hacíamos que la gente supiera, pues, toda la historia de este lugar, y, lo que hacíamos, era reunir a todos los indigentes, había una persona, que le decían el cana, y otra que le decían el diablo, que organizaban a la gente, las ponían en una celda, todos los que vivían ahí, hacíamos un recorrido, terminábamos, y le dábamos dinero a esas personas, y eso era semana con semana, estaba ya, controlado todo ese ambiente, que pasó después de nuestro arresto, y que nos detuvieron, pues dejamos de hacer eso, nos espantaron, a los dos meses después, ¿sabes qué pasó? violaron a una jovencita, de 16 años, y cerraron todo, así cerraron el penal. oye Ernesto, y por ejemplo, siempre hablamos, de los penales, hablamos de, de fantasmas, ¿no? de personajes, dentro de un penal. ah, bueno, ahí se va, la de un fantasma, que ronda por este, bueno, hay dos, uno del carbonero, que era una persona inocente, y la matan apuñalada, y comentan, que cuando escuchaban un grito, que tenían todos salientes, y que era el grito del carbonero, que era la madrugada, y la gente se ponía reza. Y la otra, que es más drástica, que es una que, no me acuerdo si le decían, cara de piedra, o el papo, esta persona, que estaba recluida, en el área, pues, de los locos, en la militar, porque había, pues, era una fichita, estaba loco, había violado, asesinado, y pues, esta persona, no lo iban a dejar, en ningún lugar. Los reos, estaban enojados con él, entonces, un día, deciden, rociarlo de gasolina, y quemarlo, lo quemaron vivo, Santiago. Entonces, lo quemaron vivo, y empieza a hacer, unos gritos, pero desgarradores, imagínate quemarte vivo, empieza a dar unos gritos, y fallece, nadie hizo nada, que comentó, que hicieron, que lo agarraron, y le echaron, que llegó a ese árbol, y enterraron ahí. Y comentan, en las noches, que escuchan, los gritos, de muerte, de esa persona, que ronda, por todo, el penal de allí. O sea, era una persona muy mala. Sí, le decían así, le decían así, pero si era el pícaro, de piedra o el tapo, porque tenían el rostro, como, como, tipo la mule, así, que tenía que, era una persona muy, muy fea de rostro, y te imaginas, con todos estos defectos, de locura, y, y asesinato, y violador, pues, era un peligro, para, para todos los que estaban ahí, y decidieron hacer esto, entre varios, son de las, no, tantas historias, por ejemplo, este, Ernesto, tu, tu abuelo, que te contaba, bueno, me contaba eso, de que, que en las tradiciones, los desnudaban, les hacían, que se bañaran, a la fin de la mañana, con agua fría, y el, que, que era su protección, tenías que pagar, todo era dinero, todo era dinero, en ese lugar, lo bueno, que mi abuelo, estuvo nada más, como un mes, y yo lo hicimos, imposible para sacarlo, pero dice, que en ese mes, dio muchas cosas, que en toda su vida, no ha podido, no había podido, ver, que la maldad, del ser humano, pues, no tiene límites, y lo de este, lo de este amigo tuyo, no, este chavo, que, ah, si, igual te digo, es el cano, también fue otro recluso, que, 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 que vive, ahí, en este penal, que estaba una condena, de 30 años, por asesinar, imagínate, y es el que me contaba, todas las historias, lo que se salió libre, y es una persona, como de 75 años, y ahí anda, imagínate, después de tantos años recluidos, pues, salió de la casa, y iba a querer, un asesino, darle trabajo, y quedó en la calle, y dice, no, pues aquí el penal, es mi casa, siempre ha sido mi casa, y ahí anda, ahí anda alrededor, del penal de llano, ahora sí que está en una cárcel, siempre. Fíjate, o sea, increíble, ¿no? Este, esta persona, que, este, que tal vez, quiso, imagínate, cuando lo condenaron, que le dan la sentencia, 30 años, sale libre, este, se le cierran, todas las oportunidades, y, y decide regresar, a lo que él, consideraba, su, su, su casa. Y ahí anda esta persona. Ahí anda, anda, ya sabes, todo el condición de calle, se refieren, en las drogas, para, para sobrellevar. También hay otro caso, Santiago, que te quiero comentar, no sé si. Estamos hablando del penal de Allende, Allende, en Veracruz. Y los personajes, que no están. ¿Qué otra situación hay ahí, Ernesto? Pues no sé si, bueno, me imagino que sí, que te voy a contar a ti, Santiago. No sé si, la llena de Querétaro, tenemos nosotros un caso similar, en Veracruz. La llena de Querétaro, que salió, lo último que supo. Que mató a sus hijos, a sus hijos, los asesinó, y resulta que, bueno, lo último que supo fue cuando sale, sale del penal, ¿verdad? Ya no se supo nada más. de Claudia Mijangos. Exactamente. Exactamente. Pues tenemos un caso idéntico, aquí en el puerto de Veracruz. Idéntico, ¿por qué? Porque esta persona, se llama Evangelina Tejera, fue reina del carnaval, aquí de Veracruz. Órale. Pues esta persona, pues, en 1989, ahí el 18 de marzo, asesina a sus dos hijos, uno llamado Jaimito, y otro Juan Miguel, uno de tres, y otro de dos años. Los asesinan en un departamento, que estaba, ahí, en el mero centro, de la ciudad de Veracruz. En el mero centro. Pues te digo, esta persona, agarra al niño, y lo azota, en la sala. Porque no soportaba, sus llamas. Lo azota, lo mata, y así es con el otro, más grandecito. Lo que quiera hacer después, incinerar lo que la tuya, lo lleva en la mano de la cocina. No bastando con esto, y ya en la locura extrema, lo hace pedacitos, y lo pone en una maceta. Pues esta señora, los tuvo un mes, hasta que confesó, el aplauso crimen. Y estuvo, encerrada, en ese penal de Allende. Nijangos, de Veracruzana. Así es, la reina del carnaval, de Veracruz. La reina del carnaval. También caso muy sonado, ahí por el año 89. Y no, no obstante, en esto, de Santiago, pues, ahora sí, que era una mujer, muy bella y joven. Claro que tuvo muchos trascendientes. Pues esta, mujer era, pues, muy querida. Hay varias vertientes de historia, que sufrió mucho, que fue producto de muchas violaciones, y hay otra, que fue muy querida por toda la población del Tengu. La que sí es, es que se hace querida de un, ¿cómo te puedo decir? de una persona que estaba en malos pasos. Ah, ok. Un señor llamado Oscar, que fue su protector, pues hizo todo lo posible por sacarla. Y fue así que salió en el 2006. ¿Cuándo salió mi jango de cárcel? Tendrá que, algunos tres años, más o menos. Como 2009, ¿no? Más o menos. No, también nuestra petroina del carnaval sale libre. Este hombre movióse la madre tierra para que saliera, y dos meses después lo asesinan de 20 puñaladas ahí dentro del penal de ayer. No se supone antes, pues nada de de ella, después de que salió. Ahí, tres personas, pues, estando en el contra de Veracruz, pues nos dicen todo. Y, pues, me la encontré un día en DHL. Yo iba a recoger un paquete, hice una transmisión hasta temblando. No podía, no reaccioné ni para grabarla. Hasta que después, es una persona alta, muy bella la señora, la verdad, a pesar de que ya está grande, y yo con la gorra de la zona planormal, tapabocas, decir, oye, tú eres el que se mete el departamento, esta canción y no dejes de contar los pláticos, ¿sí? Bueno, ¿cómo confirmo de qué es ella? El cartero, pues, le dice su nombre, ¿no? Me he estado contando de prima. Ahí anda en Veracruz, y vive cerca, bueno, tiene su negocio cerca de lo que va ligado de los personajes que han estado en este penal de Allende. Imagínate, imagínate, tantas historias, tantas historias, mi buen amigo Ernesto, de este penal, penal de Allende, recorrer esa celda, recorrer, este, los pasillos, ¿no? O sea, imagino, me estoy recordando cuando recorrí el penal del Topo Chico, ver santas muertes, ver muchos dibujos, este, en las paredes, no, 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 o sea, muchas, muchas cosas. Sí, hay cosas que, pues, ahora sí que no se pueden contar, porque, ¿cómo quisiera contarte aquellas cosas? Pero, pues, ya va, no es para nada, ya nos metemos para el narcotráfico y todo eso, y eso sí, eso sí, que ha habido varias situaciones. Santiago, en ese lugar estuvo hasta dando conciertos, imagínate que el grado de influencia de las personas de ahí, que hasta Gloria Trevi iba a cantar dentro de ese penal. Este es el penal de Allende, y, y bueno, ¿qué, qué, este, ¿qué se va a hacer con ese lugar? ya tiene varios años que no se le, no, no se han dicho nada, ¿verdad? 12 años, 12 años. Había un proyecto que decían que iba a ser un mercado, había otro proyecto que decían que iba a ser un museo, pero tenemos que, pues, es una entidad federal, es un edificio federal, ya tiene, en vez de eso, la federación que va a ser, nuestro municipio está, pues, a todo, a, ¿cómo te diré?, a, a lo que digan ellos para hacer. Muchos comentan también en las líneas urbanas que ese penal lo vendió un gobernador a un, a una estrella de Hollywood, muy conocido, no sé si te suena por ahí Mel Gibson, Órale. Bueno, Mel Gibson ahí es una película. ¿La de, la del gringo? Atrapa en el gringo, exactamente. Órale. Pues en esa fecha fue muy, este, cuestionado el gobierno de, de un, gobernador que mandó desalojar el penal y muchos llegaron que, ¿por qué Mel Gibson tiró la película? Y pues, de pura casualidad, poco tiempo después hacen la película en el lugar. Entonces, hay una controversia por ahí. Así es. De este gobernador. Y en fin, ahí este, 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 el buen Mel Gibson hizo una película de Atrapa en el gringo ahí dentro del Perú de la Llente y para que se dé una idea como es el tema que vean la película de este amigo. Sí, pues imagínate, ves la película, este, claro, pues son actores, son extras y todo, pero se ve impresionante. Ahora imagínate en la vida, en la vida real, ¿no? Sí, y además, lo que comentaban, que pues él se inspiró de ellos, que él entraba al penal y que veía cómo vivían las personas, porque las mujeres, recordemos que, pues, podían tener a sus hijos ahí pequeños. si eran muy influyentes, pues, tenían, pues, era su familia, se manejaba el mundo de las drogas, se manejaba de todo. Ahí dentro del penal, imagínate, hay una tiendita que dice, caguama tanto, cerveza tanto, botella tanto, vendían alcohol, había casa de empeño, en la zona de los viejitos, tenían sus casas construidas, o sea, se movían muchas cosas en ese lugar. Sí, de hecho, de hecho, estas tienditas tienen un nombre, yo una vez platicé con una persona en paz descanse, que me contó la historia cuando él estuvo ahí y tenía una de estas tienditas que se llamaban, bueno, acá en el norte, acá en Monterrey, ay, no me acuerdo cómo, este, cómo se llaman, pero sí, o sea, ahí está, te vendían todo, o sea, es que una torta, este, no me acuerdo cómo la, fallucas, creo que les decían fallucas, a esas tienditas, a esas tienditas le decían fallucas, y, y sí, de este señor, me acuerdo que en Gloria Esteem me platicó cómo se, se hacía de amigos, este, por ejemplo, del equipo de fútbol que jugaba ahí, pues a todos les regalaba una torta y dice, ya con eso, pues ya eran mis amigos, ¿no? dicen que Claudia Mijango salió el 24 de abril del 19, fíjate, después de 30 años de encarcelamiento, salió en el 2006, fíjate, oye, pues interesantes historias, mi amigo, Ernesto Gordillo, zona paranormal, Veracruz, no Alexis, este, tal vez allá, porque tengo un amigo aquí, este, Alexis, que me está diciendo, es desde allá de Tuxtla, eh, ahí en Chiapas, ah, tengo familia, por ejemplo, y me dice que, se dice con Azupo, no, 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 se les llamaba fallucas, bueno, acá en el penal, como chico, ahí en Monterrey, le decían, le decían fallucas, así es, y te digo, las cachimbas, las cachimbas son las que son para los amigos traileros, los restaurancitos que están en las carreteras, se llaman cachimbas, esas son los restaurancitos que están en las carreteras, las famosas cachimbas, y ahora sí que, que Santiago, te digo, tenía dos años de haber cerrado el pantel totalmente por la situación de la violación, pero, vi una noticia, de que algunas personas que andaban ahí haciendo maldad de pechoría, y veo en el periódico, pues, que hacen por ahí un huequito, y yo dije, píjame, pero por eso, y yo dije, por ahí, ¿qué? a tirarme la misión a la brava de hacer las grabaciones. Órale. Perfecto, amigo, esta grabación, donde la, para que digas tus redes sociales. Ah, sí, Santiago, están en Zona Paranormal Veracruz, oficial, y Zona Paranormal Veracruz, en Facebook, y en YouTube, igual como Zona Paranormal Veracruz. Zona Paranormal Veracruz. Mi buen amigo Ernesto Gordillo, siempre, siempre anda solo. No, ahorita ya me han regañado, me dicen, este, amiguito, pues ya vete con gente, porque, ya te vas volviendo más underground, y, pues, más vale que, que vayan dos o tres, a que vayan dos o tres. Exacto, es que mi buen amigo Ernesto Gordillo, el licenciado Ernesto Gordillo, créame que es una persona, es como los niños, que les dicen, ve a las tortillas, pero no te quedes en las maquinitas jugando. Ah, yo tenía en contra de él. y, ¿saben por qué lo digo? Porque, me ha tocado, que va en pleno día, de la oficina, va a un mandado, va a un lugar, a una oficina, y, y cuando va pasando, y dice, ah, caray, espérame, es que, aquí era el colegio, no sé qué, y está abierto, déjame meto. Y de vestir, de vestir, acá, y acá. Exacto. Y me voy a ir muy grande. Por eso les digo, es como los niños, que nos decían, verdad, no te vayas a quedar ahí, en las maquinitas, en los videojuegos, y ya las tortillas, todas frías. Y me dice mi esposa, eres licenciada, tienes tu profesión, que, bueno, con palabras de jarocha, ¿qué haces haciendo esto? Pues, es mi joven, me gusta hacer. Así es. Sí, es una pasión, todo esto, es una forma de vida, créame. Pero, Ernesto, acaba de poner un gran ejemplo, acaba de poner un gran ejemplo, muchas veces, si te metes, como el Borras, en este tipo de, de cuestiones, de cosas, de, no más por ganar seguidores, de ganar likes, y todo este tipo de situaciones, créeme, el precio es muy alto, la factura se paga, y es, ahí está este amigo de Ernesto, que fue el, el iniciador en Veracruz, de hacer investigaciones paranormales, y hoy está, en ese penal, donde él, donde él antes, contaba esas historias, donde él antes hacía esos recorridos, ahora está ahí, este, trastornado, no sé, por, por demonios, por una brujería, no sé, no sé qué pasó, pero ahí está este joven. Muchas envidias. Así es, Ernesto. Estamos en tierra de brujos, bien, no se imagina. Santiago, voy a mandar saludos, a unos amigos, claro, claro, claro que sí, Ernesto. Bueno, principalmente para Ángel, Ángel Negro, y al maestro Martín Villegas, grupo mayor del Ojevo de Catemaco. Saludos. Este, a, Jorge, de Revolución, de, Revolución Paranormal, a Magda, a Beto, a mi compadre Juan Carlos, de Revolución Paranormal, a E.T. I.V., al señor Canadiense, y a Joe Solano. Entre muchos, más, pero pues, no puedo darles a todos, este palo. Así es, y bueno, que te sigan, ¿no? Que te sigan, ahí para el Spider-Man, que, este, está recomendando. Pues, fue en la última, de todo el Spider-Man, el hombre. Pregúntale, cómo les agarró el pica-pica, ahí adentro. Órale. Oye, también, este, bueno, Ernesto, pues, está haciendo investigaciones, muy, muy seguido, allá en Veracruz, y te digo, yo, yo pienso que también es algo, una zona, donde, te vas a encontrar con mucha maldad, Ernesto, por la cuestión de, de, de Catemaco, por la cuestión de, de, de brujos, de brujas en aquellos lugares, ¿sí? Es, es, yo pienso que también es algo arriesgado, porque tal vez aquí en los cementerios, te vas a tomar con brujería, pero pues a lo mejor lo hizo, un brujo charlatán, una bruja charlatana, que nomás van y dejan unas veladoras ahí, y ya dicen que con eso, sí, y este, y, y resulta, que pues no va a pasar nada, pero, estando allá en Veracruz, créame que sí, sí se tiene que andar uno con cuidado, para la cuestión de, de trabajos de brujerías. Con cuidado, mucho, bueno, aquí algo personal, pues, amenazas de muerte, querido, pero, pues aquí tenemos haciendo todo esto, ya. Órale. ¿Y qué más te puedo decir? Ahí para ahí. no, pues tantas cosas. Joe Solano, muchísimas gracias, ahí. Sí, este es el Estaderman, el Estaderman, este, Jarocho. Dice Alberto, búsquelo como Zona Paranormal Veracruz Oficial. Zona Paranormal Veracruz Oficial. Y hemos platicado muchas veces con Ernesto, de hecho, una vez, no, no sé qué tema estábamos platicando, estaba Ernesto, este, le marqué por algo, este, porque me sacaba de una duda, y sacaba de duda en nuestro auditorio, y resulta que, dice, me tuve, algo de la Blancanieves, es cierto, me tuve que salir, dice Ernesto, aquí estoy, Santiago, me salí porque había mucho ruido ahí, me salí, y, y, y empezamos a platicar, y se escuchaban unas voces, y, y las personas me decían, este, Santiago, o sea, si escuchan otras voces, que no es la de Ernesto, ni la tuya, se escucha otra voz, se escucha otra voz, y resulta que dice Ernesto, ah, caray, dices que estoy parado aquí, donde mataron a un, a un joven, y ahí estaba la cruz, te mandé la foto, sí, este dice, pues es, es lo único, es lo único que está aquí, Santiago, no sé qué más puede estar pasando, pero, eso, eso lo detectó el auditorio, en la transmisión en vivo, y me mandó fotos, dice, mira, pues estoy solo, y aparte era una calle, donde no era muy transitada, de esa calle, y dice, y del vaso, pues dice, por lo único que está aquí, es este joven, que creo que ahí, lo fueron a arrojar, no, es lo que me acuerdo, no, acá es lo, si no, no me acuerdo, ahí lo hace que está, órale, y del vaso, después, conmigo, se te pone, que tiene una convivencia, sí, que me partió en la mano, así es, así es, adelante, mi buen amigo Ernesto, el regalo que te hice llegar, el pedazo de la blanca nieve, de la blanca nieve de aquí, que yo quiero verla ahí, junto a tu muñeca, junto a la wicca, de mi amigo Pablo, Pablo Dalí, Pablo Dalí, sí, pero no, a ver, vamos a ver si se puede apreciar, pero fíjate, que voy a hacer un diseño padre, donde lo voy a poner, vas a ver, vas a ver que va a estar bien, yo me imagino, que ya, el pedazo de la blanca, cuando se le conoce, el regalo, que se mueve, ahí está cerca, el pantalón de la blanca, te digo, que tengo todo, aquí, en este lugar, así es, así es, mi buen amigo, Ernesto, y te vuelvo a atender la invitación, cuando quiere venir para acá, deja que pase todo esto, mi querido Ernesto, y con todo gusto, iremos allá, con todo, fíjate que no conozco Veracruz, tengo, tengo una compañera de trabajo, que ella va muy seguido, a Veracruz, y me lo presume mucho, y dice, no, está muy bonito, y veo ahí tus videos, a veces que hacen el día, y está, me gustaría conocerlo, algún día, va a ser Dios mediante, hay muchos que grabamos, pero pues, yo trato todavía, de guardar esa esencia, de seriedad, a veces si, en otras misiones, que me desplego un poquito, pero, hay que guardar, ese respeto, que se merece, hacer esto que haces tú, que hago yo, porque si quieren chistes, la guerra de chistes, los platanos, estamos viendo temas, pues, serios, si, esto, esto es, hay que tomarlo, con mucho, mucha seriedad, tú Ernesto, y este, yo, yo pienso que es lo que le gusta al auditorio, no, este, ser personas serias, en este tema, y, somos humanos, a veces si, hacemos, cositas así, pero, mantener lo más serio posible, te digo, porque yo veo el ejemplo, de este amigo, loco, yo no quiero terminar así, con un del cubano, fíjate, fíjate, cómo, y, 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 bueno, ahorita, actualmente, muchos jóvenes, este, dicen, pues, vamos a la aventura, vamos a llevarnos el celular, y, ni buena carga traen, ni una lámpara, ni nada, y se van a la aventura, hay que tener cuidado, jóvenes, hay que tener cuidado, por eso, cuando, cuando me dicen, yo los, como que los apadrino, o sea, para decirle, miren, amigos, váyanse por este camino, hagan esto, porque no quiero que les pase, y, si les gusta hacerlo, adelante, pero, conlleva a riesgos, que te quieran asaltar, que te quieran golpear, que te puedas poseer, o, cualquier cosa, de estas situaciones, yo tengo cicatrices, Santiago, tengo una cicatriz, me has roto, por ejemplo, tengo aruñazos, de transmisiones, que he ido solo, lo tengo quemada, en el cuerpo, igual que el caso Gaby, en la clase del diablo, que casi me poseo, esto no es juego, para muchas personas, que, que piensan, y estar jugando, y haciendo relajo, no, no, no es juego, Santiago. Exactamente, saludos a mi buen amigo, Rosales Rangel, desde Cuernavaca, el lugar de la eterna primavera, mi buen amigo Ernesto, muchísimas gracias, Gracias a ti, siempre Santiago, es un honor, que me llame, para contarte un poco, más pequeños amigos que tengo, claro que sí, mi buen amigo Ernesto, Ernesto Gordillo, de Zona Paranormal Veracruz, te agradezco mi hermano, gracias, buenas noches, muchísimas gracias, muy buenas noches, buenas noches, con Ernesto Gordillo, de Zona Paranormal Veracruz, y bueno, siempre, siempre la orden, Ernesto, le comenté, de hecho, le comenté, llegando al programa, le dije, te voy a marcar, y a qué horas, y le digo, pues, como a las doce, pero ya ve que nos entretuvimos, con, esta cuestión de las brujas, que, tantas historias, tantas leyendas, leyendas urbanas, mi buen amigo, Juan Cadena, Juan Cadena, allá en Chihuahua, muchas gracias, me dice, te acabo de mandar un video, no sé, dónde lo mandaste amigo, que, de hecho, lo estaba buscando ahorita, vía Whatsapp, ya abrí todos los Whatsapps, que tenía, y no me, no, no lo tengo, si, te digo, mira, cambia muchas veces, el, el lugar, Isaías Almendar, es bienvenido, y a veces, Isaías, que no era problema mío, este, muchas gracias, Joe Solano, muchísimas gracias, te digo, en Cachimbas, yo sé, por mis amigos traileros, que son estos restaurantes, que están a la orilla de la carretera, las Cachimbas, y, y Don Juan, creo que también se llamaba Don Juan, en paz descanse, porque después me habló la mamá de él, y me dijo, sabes qué, Santiago, mi hijo ya murió, y, y tenía como tres semanas, que me había contado esa historia, cuando él estuvo recluido, ahí en ese penal del Topo Chico, y fue una interesante entrevista con él, me platicaba todo, todo este, como, como él se fue, o sea, que sí, ganándose la confianza, este, pues para estar seguro, ¿no? Santiago, una vez, Felipe Urzúa, una vez allá en un ranchito, cerca de San Antonio de las Salazanas, en un campamento, al que me tocó ir, nos mandaron a buscar ramas para la fogata, en ese entonces tenía 17 años, y bueno, pues me imagino que en aquel entonces, este, si se dejaban encender fogatas, ¿verdad? ya está prohibidísimo, toda la Sierra de Arteaga, la Sierra de Zapalina Me, 17 años, dice, tenía 17 años, y me tocó ver unas mujeres y hombres, que bailaban alrededor de una fogata grande, no sé qué tanto le echaban a la fogata, la verdad, no sé si era un aquelarre, pero me extrañó, que hubiera gente a esa hora de la noche, más en medio de la nada, regresé al campamento, les conté lo que había sucedido, pero no me, no me creyeron, solo yo y otro amigo lo vimos, pero él, él decidió ignorarlo, y no me creyeron, saludos ahí para Alfredo, el grande, que nos acompaña en Monterrey, para el señor Mario Moreno en Ramos, para el grupo, bienvenidos a lo paranormal, muchísimas gracias, de parte de Araceli Medium, Fernando, y claro que sí, Fernando Machorro también, esta mañana va a estar Fernando Machorro, de Alcatzingo, Puebla, y este, vamos a platicar, de la cuestión del panteón, creo que de las tres horas, de donde se aparece una niña, leyendas del panteón, de las tres horas, ¿por qué se llamará así ese panteón, ahí en Alcatzingo, Puebla? Santiago, buenas noches, buenas noches, muy bien, podrían mandarle un saludo, a la familia Garza, que estamos escuchando, buenas noches, buenas noches, bueno, el panelero, el armonico, por favor, saluditos, y buenas noches, bye, bendiciones, de parte de Daniel y de, Yamilet, saludos, saludos Daniel y Yamilet, bueno, este, extrañamos a Daniel, verdad, porque no más si habíamos escuchado, este, a Yamilet, a los amigos de Alambre Saldillo, de Santiago, antes yo vivía en la colonia de Ana Laura, y en la casa se oía que platicaban dos mujeres, pero no se les entendía nada, y el cerro de los Berros quedaba enfrente, ahí toda la noche se veía una lumbre, Miguel Contreras, muchas gracias, dice, buenas noches Santiago, eso pasó en Guerrero, se llama El Pueblito, dice, mi mamá me contó, que se iban a los arroyos de agua, a lavar la ropa, una tarde estaban jugando en el arroyo con su hermana, y de repente mi tía se fue, ella empezó a ver por las veredas, que había un chavo que le enseñaba una cajita de colores, que brillaba mucho, y empezó a meterse al monte, donde este, ese chavo, dice, estaba con la cajita de colores, lo bueno, que dice mi madre, que mi tía empezó a ver que ya iba lejos, en esa vereda, que mi tía le habla, que mi tía le habla a mi abuela, y fueron por mi mamá, y mi mamá le contó a mi abuelita, que el chavo que le hablaba, se llamaba Pedro, que era un vecino de ellos, al lado de la casa, mi abuela fue a hablar con su mamá, que por qué le llamaba a su hija, para dentro del monte, y la señora le dijo, que él todo el día, no había salido de la casa, la verdad mi abuelita y mi mamá, se quedaron, que no supieron ni qué hacer, de hecho, también había una chica, que nos iba a mandar una fotografía, recuerde, nuestra vida de whatsapp, es 844-119-5656, el federal no, no ha regresado a Saltillo, el martillero de las brujas, o maleos malificaron, yo pienso que ahorita, en las librerías, puede ser por Amazon también, pero si viene siendo, más que nada, así como que, porque la juzgaban, y también tengo un libro, que me regaló Josué Velázquez, famoso caso, en la mano peluda, se llama, las profundidades de Satanás, y también se habla de eso, de que, casualmente, a las que juzgaban, serán mujeres, Ednina Carrizales, muchas gracias, por escucharnos, en Géme Carrocería, soy Lucio Solís, gracias, buenos días Santiago, esto que te cuento, sucedió en Barras, yo trabajo en Saltillo, pero soy de Barras, mi esposa está allá, esto fue en la colonia Borros 2, enfrente del pantalón, si parece, ahorita la colonia, no tiene luz, las calles, lo que pasa, es que, bueno, fui a Barras, con mi esposa, fuimos a visitar, a mis papás, pues, decidimos ir caminando, yo viví en la colonia, en Nogalaz, fuimos, y ya regresamos, tarde, y yo, yo tengo una nieta, que tiene meses de nacida, cuando yo no es llegando, a la colonia, vimos una mujer, afuera de la casa, viendo, por la casa, le dije a mi esposa, que nos vamos a ver así, de lejos, va, que es lo que, que miraba, o que, pero al momento, ahí nos acercando, poco a poco, como que, empezó a, a transformarse, algo así, y ya cuando, nos acercando, pues, ya no estaba, había como un perro, pero de rojo, bueno, yo vi el perro de rojo, y lo vi así, como deforme, no sé, las patas delanteras, pues, no parecen patas, si parecen como manos, pero no quise decir nada, a mi esposa, porque dije, no, pues, a lo mejor, pues, ya vengo cansado, un sueño, y mal, pero yo, estando dentro de casa, ya me dijo, ya si oíste, y pues, ya fue cuando, dije, no, pues, también ve lo mismo que tú, porque yo también lo vio, y pues, ya este, no, pues, pensamos también, que, que era por la bebé, que, que estaba ahí viendo, no sé, pero si en lo mejor se hubiera visto solo, igual, igual para mí hubiera sido algo normal, de que, ah, lo vi solo, cansante, pero no, ya que ella también me lo haya confirmado, pues, ya, si, si fue algo raro, y buenas noches en este programa. Muchísimas gracias, vamos, con más, a través de la frecuencia, el día. Muy bien, este, buena noche, estamos con don Juan, 46 años, de trailero, don Juan. Sí señor, así es. ¿Qué cosas no vio, no, en carretera? Será, que no vi, que tanto vi, desde, ¿cómo les llaman? Apariciones, sobre todo, en Fernández Tuzla, Santiago Tuzla, Catemaco, la tierra de las brujas. Así es. Entonces yo, mi recorrido era Monterrey, Veracruz, Villahermosa, ajá, por, Veracruz, en Catemaco, pasaba yo a mediodía, y me paraba, los alimentos, y me seguía, a descarar el resto, en Villahermosa, Tabasco. De regreso, pasaba por Catemaco, entre una y dos de la mañana, y miraba yo, aquellas luces, que parecían, parecían celestiales, bien hermosas, una danza, una danza, de luces, que subían y bajaban, en la laguna, y yo las contemplaba, embelezado, una cosa hermosa, pues pocos tenemos. Oye, don Juan, y no le decían, oye, ten cuidado, cuando pase por ahí. Espírenme, en una de tantas, me paró el Federal de Caminos, y me dice, oye muchacho, porque yo tenía como unos 27, 28 años, este, tú eres el que pasa por aquí, a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? le digo, sí, y a mediodía, como a las 11 o 12, ¿verdad? le digo, sí, ¿te paras a comer aquí, sí o no? Sí, señor, ¿cuál es el problema? Y mira, para empezar, aquí hay varias, brujitas que andan detrás de ti, porque de hombre a hombre, te digo, eres joven, y feo no eres, un espigotoso, y de noche, ¿qué has visto? No, pues ya le dije, la danza, dice, pues, te has escapado, y ya te traen, y son más de 4 brujas, que están enamoradas de ti, y otras que ya te traen, porque pues ves lo que no debes ver, así de que por aquí no vuelves a pasar, la próxima vez te voy a detener, te voy a cancelar la licencia, voy a cerrar el carro, pero por aquí tú ya no pasas, corres mucho peligro, y oiga, oiga, pero es que mucha vuelta para mí salir de Veracruz, rumbo a la Tinaja, Tierra Blanca, Tres Valles, por la Cuenca del Papaloapa, para salir a Loma Bonita, Oaxaca, Isla, y para salir a Cayucan, que es el entronque para Chiapas, y para Minatitlán, y pues, bueno, pues a ver cómo le haces, pero tú por aquí, ya no pasas, ya no pasas, o sea, el federal de camino, el de camino, sí, fue el que me dijo, o sea, órale, y me la prohibió, y luego don Juan, ¿qué hizo usted? no, pues, eh, avisé a la empresa, que necesitaba más diésel, porque ya no podía pasar por San Andrés Tuzla, o sea, sacarle la vuelta por el lado de abajo, Alvarado, este, San Andrés Tuzla, Santiago Tuzla, Chaneques, a salir a, a Cayucan, así es, y me cortaron la ruta, o sea, oficialmente, ya usted ya no pasó por ahí, oficialmente, ya no, ya no volví a pasar, por su seguridad, más que nada, y, que el lino federal de camino le dijo, ya no pases, corres, tuviera, corre mucho peligro, muchacho, bueno, le dieron muchacho, 27 años, estaba muy joven yo, entonces, ya tuvo que hacer todo ese rodeo, don Juan, y, subir por la tinaja, ahí enseguida está Tierra Blanca, enseguida está Tres Valles, más adelante Benemérito, más adelante Loma Bonita, luego San, San, Isla, y, para llegar a salir a Cayucan, y ahí en Cayucan, ya es prácticamente, es el pueblo que está en medio, para agarrar rumbo a, a Minatitlán, y a Coatzacoalcos, Villahermosa, y a la derecha, para salir rumbo a Matías Romero, para salir a, a donde empieza, el Istmo de Tahuantepé, y a la izquierda, pasando uno por la Ventosa, a la izquierda, es para, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Pijijiapa, Antepanatepe, Sayula, 46 años de trailer, Sí señor, eso lo, usted, se iba muy seguido, era la ruta de usted, era la ruta en esos años, sí, porque después, cambia uno de ruta, que también en aquellos años, pues no había tantas autopistas, no había, y cuando yo empecé allá, por el 1960, esta carretera, de, de San Luis para arriba, era una desgracia, el único bueno, era de aquí, de Saltillo a Matehuala, era el único, bueno, hasta el Guisache, porque ya estaba la recta, famosa recta de Matehuala, pero de ahí para allá, Santos Hoyos, y un martirio, esa carretera, hasta que llegaba uno a Querétaro, y empezaba la autopista, pero no era autopista, era súper carretera, nomás de ida y vuelta, como la primera que hubo de Puebla, a Veracruz, no a Veracruz, sino a, a Latina, digo a, Esperanza, para bajar Maltrata, Maltrata estaba muy sencillo, ¿Cuáles eran, en aquellos tiempos, de las carreteras más accidentadas, don Juan? Pues dijiste que siempre ha sido, la, México, México Laredo, México Laredo, que viene siendo la, la 40, porque para Piedras Negras, es la 57, la de Tampico, la de Matamoros, a Mazatlán, es la interiocánica, es la 40, y la mera nacional, que es, en Monterrey, Linares, y todo, salir por, el Mante, por Santiago, todo eso, si, voy a Santiago, y subes por, por, por la Sierra de Hidalgo, a salir a, Izmiquil, Panactopana, Pampachuca, y México. Oiga, don Juan, y por ejemplo, usted estaba muy joven, aquellos años, nunca le dio curiosidad, por, eje, me voy de, de vuelta a pasar por ahí, este, no, ya no volvió, no, pues ya diciéndole el federal, imagínese. No, me asustó. Muy bien, ya estamos de regreso, déjenme les comento, oye, dice mi amigo Ernesto, de Veracruz, dice, se me olvidó mi hijo, te quería saludarte, decirte que le pongas el tamalero, te voy a mandar un audio, vamos a, Buenas noches Santiago, Buenas noches, La de los tamales, 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 ahora les saludos, ahí para todos los pequeñines, que, bueno, ya ahorita sé que es tarde, faltan 20 ya, para que salgan las 2 de la mañana, pero muchos pequeñines, les encanta esta historia, la historia de, del tamalero, la historia, y no a nada, y no a nada, 2 de la mañana, y no a nada, la historia de la mañana, y no a nada, y no a nada, de la historia, Por la calle de Hidalgo Por la calle que baja Ándale esa Siempre decimos así en Saltillo Hace aproximadamente como 150 años Siempre a las 6 de la tarde Bajaba un hombre ofreciendo su producto Dos grandes tinas Muy pesadas Siempre, siempre, siempre Era las 6 de la tarde Él era muy conocido en toda la ciudad Lo buscaban de todas las colonias de Saltillo Inclusive personas que no eran de aquí Llegaban, hacían fila Y listos para comprarle su producto Además era muy conocido Por su peinado Pocas personas en esa época utilizaban este look Siempre, siempre a las 6 de la tarde Bajaba ofreciendo su producto Tamales, tamales, tamales Tamales, tamales, tamales Tamales, tamales, tamales Lo llamaban el tamalero de Saltillo A un lado de Catedral En el Callejón Santos Rojo Ahí vendía sus tamalitos De pollo, de puerco, de frijoles Siempre calientitos Pero algo pasaba en la ciudad La abuelita de la casa del número 2 Había desaparecido El soldado que recién llegó de la guerra Nunca más lo volvieron a ver Tampoco al hijo del tendero En una ocasión llegó una familia Que no era de Saltillo El papá La mamá Y dos de sus hijos Al niño más pequeño Lo llevaron al mercado La mamá le compró un anillo Se lo puso en el dedo Y se fueron a pasear A los pocos minutos El niño había desaparecido Lo empezaron a buscar por todos lados Hablaron con las autoridades Una hora, dos horas, tres horas Y no lo encontraban Por aquello de las seis de la tarde Ya hacía hambre Dijo el papá Ya se iban acercando a catedral Y venía bajando el tamalero ¿Tamales? ¿Tamales? ¡Tamales! ¿Tamales? ¿Tamales? ¡Tamales! Dicen que el papá Compró tres docenas El primer tamal Él mismo lo probó Rico y calientito El segundo tamal Lo probó la mamá Un pedacito de oreja Y en el tercer tamal El anillo que le acababan De regalar al niño Inmediatamente buscaron Al tamalero por todos lados Ya nunca lo encontraron Dice la leyenda Dice la leyenda Que más de quince personas Murieron a manos del tamalero Y los preparó en tamalito Dice la leyenda Que siempre Siempre cuando es luna llena A las doce de la noche Baja el tamalero Por la calle de Hidalgo Hace unos días Hace unos días Le compré Tres docenas Aquí los tengo guardados ¿Quiénes? ¡Órale! ¡Órale! ¡De lengüita! Y créanlo o no Sucedió aquí en Saltillo Aquí en Saltillo compré A Heritage Baja 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 Hace más de 200 años Ahí En esa casa de la esquina Por la calle de General Cepeda Vivía un hombre llamado El Mónico Ay, qué personaje tan especial Se levantaba muy temprano todos los días Limpiaba el porche de su casa Y luego, a las 8, a su trabajo Muy puntual Siempre a las 8 de la mañana Cuando él salía Saludaba a todos los vecinos Todos los saludaban por igual Era una persona muy querida en el barrio del Ojo de Agua Ahí En esa casa de la esquina Cuenta la leyenda Que ahí Vivió un hombre que trabajó en el primer hotel que tuvo saltillo Siempre de traje Siempre de sombrero Siempre listo para ayudar a las personas Era uno de los botones En una ocasión Llegó El Mónico con dos grandes ojeras Tan grandes Que inmediatamente el gerente le preguntó ¿Qué sucede, Mónico? ¿Qué pasa? El Mónico Empezó a voltear para todos lados Algo estaba buscando ¿Qué sucede, Mónico? Le pregunta Las brujas Las lechuzas Están por todos lados Andan atrás de mí Me quieren llevar Me quieren matar A ver, a ver, a ver Tranquilo, Mónico Aquí en Saltillo no hay brujas No hay lechuzas Sí Siempre a las doce de la noche Tocan a mi puerta Grandes ojos Garras enormes Y son negras Muy negras A ver, a ver, a ver Vamos a hacer algo ¿Qué te parece Si te mando con dos gendarmes para que te cuiden? Ay Bueno, sí, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Esa noche Llegó a su casa a las diez de la noche Ya estaban los dos gendarmes Entró Puso doble llave Y se preparó para dormir A las once Profundamente dormido A las doce El sereno empezó a apagar las últimas luces de la ciudad A la una de la mañana Todos dormían A las dos Ni siquiera el viento Ni siquiera el viento se escuchaba Pero a las tres A las tres entró el Mónico temblando ¿Qué te pasa, Mónico? Es que las brujas Las lechuzas Andan atrás de mí Me quieren llevar Me quieren matar Al día siguiente Llegó muy asustado a su trabajo Mónico, Mónico ¿Qué pasa? Es que no hay forma de que me ayuden Me van a matar Me van a llevar A ver, a ver, a ver Mira Ya le hablamos a tu hermano Y se va a quedar a dormir contigo Bueno, sí, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Esa noche Llegó a su casa a las diez de la noche Y estaba su hermano Los dos gendarmes Entraron Pusieron doble llave Y se prepararon para dormir A las once Como angelitos dormir A las doce Nuevamente el sereno Empezó a apagar las últimas luces de la ciudad A la una de la mañana El hermano del Mónico Levantó un poquitito la cobija Mónico 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 Ya nunca lo volvieron a ver Y al día siguiente Amaneció muerto Ahogado en su propia casa En la casa de la esquina Cuando llueve mucho en Saltillo Si pasan por ahí A las dos de la mañana Siempre se ve una sombra Que camina sobre el techo Si Dicen que es el Mónico Dicen que las brujas se lo llevaron Y créanlo o no Sucedió aquí en Saltillo Aquí en Saltillo La reina presenta Una promoción Por más Si te tocó el Mónico Nosotros te ponemos la tamaliza y el champurrado Este no de febrero Pendiente de la líder de la banda Porque salimos sacando un ganador absoluto con La tamaliza 2021 Para participar Envía tu nombre concreto en un WhatsApp A la reina 844-119-5656 Y sigue pendiente Tú puedes ser el afortunado O la afortunada de La tamaliza y el champurrado Para tu fiesta del bonito Con promociones como esta La reina 100.9 FM La líder de la banda La que manda Y seguirá mandando Yo soy de Saltillo Conoce la historia de nuestra ciudad En las cápsulas de Francisco Tobías Pongan atención que ahora vengo a contarles De un amigo originario de Saltillo Bueno, soy Francisco Tobías Y en esta ocasión te platico De una institución muy saltillense Que tiene de vida más de un siglo y medio Cuyo fin es muestra del gran valor De la solidaridad y compañerismo Que tenemos los saltillenses Ya que subjetivo es la protección De sus propios socios Y me refiero a la sociedad mutualista Zarco de Artesanos El inicio de la hoy decán y benemérita sociedad Fue el primero de enero de 1865 Hace 155 años a propuesta de Libran Historiador, periodista y político Francisco Zarco Quien por cierto cuando vivió en esta hermosa ciudad También fundó el periódico La Acción Pero volvamos al mutualismo y su origen Cuando el presidente don Benito Juárez Llegó a Saltillo Lo hizo acompañado de liberales Y defensores de la república Entre ellos Guillermo Prieto Sebastián Lerdo de Tejada Y Francisco Zarco Este último En alguna reunión de gabinete Realizada en la conocida Casa de Santo Rojo A un costado de nuestra catedral Realizó una propuesta importantísima Que lograría transformar a la sociedad saltillense La creación de una sociedad mutualista Institución que se necesitaba con urgencia Porque no existía la protección social Durante la estancia de don Benito Juárez En Saltillo Sus funcionarios vivían en la casa de Santo Rojo La misma que hacía funciones de Palacio Nacional Cuyos vecinos eran en su mayoría hombres de negocio Artesanos A quienes Francisco Zarco Motivó para la creación de dicha sociedad mutualista Casi un año después El primer día de 1865 Se fundó la sociedad mutualista Zarco de Artesanos Reconociendo en su nombre el impulsor de dicha idea Así como sus primeros integrantes Siendo su primer presidente don Esteban García De hecho, su vivienda Fue la primera sede de mutualismo No únicamente de Saltillo Sino de México entero Ya que déjenme aclararles Estimada y estimado saltillense Que el mutualismo tiene sus orígenes De manera organizada En esta hermosa ciudad Los Zarcos de Artesanos Fue la primera sociedad de su tipo En todo México La sociedad mutualista saltillense Se fundó con la visión que tenía Francisco Zarco La cual era y es El apoyo económico entre sus integrantes Para su superación Ya que por medio del mutualismo Es posible lograr fines y objetivos individuales Gracias al recurso y el esfuerzo de muchos Definitivamente La sociedad mutualista de Cannes y Benemérita Zarco de Artesanos De Saltillo Sus fundadores Y todos los integrantes que han participado en ella Durante estos primeros Ciento cincuenta y cinco años Son algo muy de Saltillo Y que vale la pena presumir ¡Extra! ¡Extra! ¡Aquí su locación! Atención La Junta de Socorro de Tampico Solicita a los saltillenses Su cooperación Para adquirir alimentos y medicinas Para combatir la fiebre amarilla Vecinos Ayudemos a los más necesitados Atentamente El alcalde Anuncio publicado El 30 de agosto de 1879 Gracias por acompañarme Soy tu amigo Francisco Tobías Y yo Yo soy de Saltillo Las cápsulas de Tobías Yo soy de Saltillo Continuamos Por la reina Sinturbe Muchísimas gracias Ahí para Oye Hablando de De las brujas Desde Alburquerque Dice Puro transporte Las brujas ¿Eh? Y saludos Ahí para Los profesionales Driver de transporte Las brujas Ahí para El abandonado Para el Bolas Para el Dani Para Don Morris Y para A Chuy Órale Saludos Mi amigo Fíjate que Si sería Sería interesante Hablar de Con nuestro buen amigo Enrique Estelar De Santiago Es una sugerencia Deberías de organizar Un día Un especial De la zona Del silencio Fíjate que Ya estoy Platicando Con el señor Guillermo Si Si lo Lo Platicamos De ahí De la zona Del silencio Platicamos Las historias Este De la zona Del silencio De hecho Tengo pendiente Estar en ese lugar Tengo pendiente Esta ida Dice Emigrando de Durango Guahuilichua Si De hecho Él habló Ahí De las sierras Y todo esto También un tema De anécdota La semana Para hablar De ovnis Si Esto con Enrique Estelar Fíjate Si Sería interesante Santiago Hace aproximadamente Una hora Estaba en casa De mi hija De un año Y medio En colonia Teresitas Antes de venir A mi casa Me estaba quedando Dormido con ella Y de repente Se cayó un cuadro Grande De ella Junto con el rosario Que tenía En una esquina Me quedé dormido Y no podía Despertar Me pasó Como cuando dicen Que se te sube El muerto Porque no podía Gritar O algo así Y sentía Que me estiraban De la cama Hasta que pude Despertar Ya cuando me iba Estaba en la puerta Esperando que su mamá Cerrara la puerta Cuando me dice Mira Mira que es eso Es una lechuza Volteamos los dos Y vivimos Donde se iba parando El tipo Pájaro grande Y me regresé Y tomé una foto Donde se alcanza De distinguir Órale Dice Santiago Una pregunta Es historia Mónico ¿Qué fue lo que En verdad Le pasó? Bueno Fíjate que Mónico Él era Era un botones De uno de los primeros Hoteles En nuestra ciudad Platica con el licenciado Francisco Tobías Sobre la cuestión De que a lo mejor Era el hotel Donde está la escuela Primaria hoy Héroes de Enacosari Este Ahí por La antigua estación De ferrocarril Ahí por el vulvar Francisco Cos Bueno Este hombre Era muy supersticioso Se cargaba Todo Todo lo que le decías Que voy Para las envidias Que para El mal de ojo Todo se cargaba Todo lo que le decían Él se cargaba Entonces Empezó él En la casa de Mónico Él en su casa A decir Que se le aparecían Las brujas De De hecho En En esa Pues ahora sí Que esa Una de las leyendas Más famosas De nuestra ciudad Este Donde él Veía una Una palma Y Dice que ahí Separaban las brujas Entonces Creo que Su hermano Era Era torero Creo Su hermano Era torero Y pues tenía Pues algo de De poder ¿No? Entonces le Le asignaron Dos gendarmes Dos policías Para que lo cuidaran Y la mamá De la hermana De él Se fue a vivir Con él Entonces Él se levantaba Tormenta Dice Es que las brujas Me llevan Y me llevan Bueno A espaldas De la casa Está La La quinta Creo que Altamira Y en la Pila Ahí Que tenían Pues ahí Encuentraron Amónico Ahogado Que ahí Le habían Aventado Las Las brujas Entonces lo Encuentran Ahí Ahogado Y supuestamente Las brujas Se lo habían Llevado De su casa Muchísimas gracias Mañana Mañana Vamos a estar Platicando Sobre Este cementerio Ya en Acatzingo Puebla Si Vamos a platicar Hubo Hace Hace Algunos meses Hubo Una reunión De De muchos grupos De investigación Para la normal De hecho Aquí de Saltillo Fue Aventura Paranormal Saltillo Con los que Estuvieron allá Y este Y fueron De muchas partes Pero Mi buen amigo Ha hecho Investigaciones Y en ese Panteón De las Tres Horas Hay la Manifestación De una Niña Y vamos A platicar De todo eso Porque el Panteón De las Tres Horas Sería Interesante Mi nombre Es Santiago Segovia Les agradezco El favor De su Atención Los espero Hoy Dios Mediante En punto De las Once De la Noche Que Tenga No sed Dulces Sueños Tacos Checo Presentaron Gracias Por tu Compañía Esta noche Tocamos La puerta De lo Desconocido Te esperamos En otra Emisión Más De El F